Sensei Línea Presenta Anel, ¿ya vienes para acá? Ya, güey, ahorita aquí te pegas la pestaña Yo te presto, tengo pegamento, te lo juro Sí, no pasa nada, aquí tengo así otras unas muy buenísimas Se llaman whisky Oye, ¿y qué onda? ¿Pasaste por Maca o vas a pasar por ella o qué onda? Ah, súper, me encanta Ya, qué emoción, ya lleguen para acá, por favor Aquí las veo La vamos a pasar, mamá, no te preocupes Calma Órale, te amo Bye, Anel Mi milita, ya ábrenos, ya llegamos, estamos esperando a que ellos va a ser gustoso Sí, sí Bienvenidos a otro capítulo más de Pinky Promise Muchísimas gracias, de verdad, por todo su apoyo He leído todos sus mensajitos De verdad, me siento muy así, muy afortunada y muy bendecida de todo lo que han escrito De verdad, gracias por su apoyo Gracias por hacer que esta familia de Pinky Lovers crezca muchísimo más No se olviden de suscribirse a mi canal si les gustó Denle like y compártanlo con muchos más Pinky Lovers Pues ahora sí, bienvenidas mis amigas Maka y Mel Un aplauso, por favor, muchachos Pero te voy a decepcionar, solo estoy yo, Carlita ¿Dónde está Mel? No sé dónde quedó Mel ¿Dónde la dejaste? Pero venías con ella, ¿no, Anel? O sea, ¿quién es Anel? Anel es Melisa Pensé que la exesposa de José José ¿No? ¿No venías con ella? Sí, pero no sé si conoció a alguien Ya sé, ya sé, a ver, es que a ella le gusta así como aparecer así de pronto ¿Ah, sí? O sea, hay que invocarla A ver, Anel, Anel, Anel ¡Bienvenida! ¡Ay, la parecita, amiga! ¡Bienvenida! Oye, ¿qué es esto? ¿Dónde te perdiste? ¿No llegaron? ¡Qué raras son las JNS! ¿Qué es esto? Sí, sí somos, fíjate Sí, somos raritas ¡Carla! ¡No me puedo creer! Oye, Susana de distancia, perdón Ay, Susana Pero con ella ya podemos Susana, sí O sea, tú y yo sí, con Susana Pero con ella ya podemos Y también pueden con Susana Babich Ella es Susana Babich Oye, sí, a ti ya te dio y todo el asunto ¿Ya me dio? Por lo menos algo le dio Oye, primero que nada, bienvenidas Bienvenidas Ya le dio No, ¿no te has dado, amiga? Ya me dio Ya me dio el COVID El COVID por lo menos El COVID se me dio, güey Oye, bienvenidas al Pinky Gracias por venir a Pinky Promise Qué bonito está ¿Les gusta? De rosa Sí, está muy padre Me encanta De verdad me da muchísimo gusto Poder estar aquí Ver un proyecto más Hecho realidad Que bueno, ya tenías muchas ganas De hacerlo Ya sé O sea, algo más rosa Y ya, o sea, como que Revienta, ¿no? El asunto Oigan, pues antes de empezar Les serví unas bebidas Pero tenemos una Un Pinky Drink Muy padrísimo Y quiero que vayamos a ver Cómo lo preparamos Este es un Pink Cotton Tiene un Pink Cotton Sí, un Pink Cotton Así que vamos con la sección Para que lo hagan en gas Pinky Drink Oigan, pues para este Pinky Drink Tengo unos ingredientes padrísimos Que obviamente son rosas Este Pinky Drink Se llama Pink Cotton Que por supuesto Tenemos algodón de azúcar Tenemos aquí Un poquito de Dash de ron Y tenemos Vino espumoso Lo que tengan en casa Puede ser champaña Vino rosado Lo que quieran Y entonces vamos a prepararlo De esta forma Ponemos algodón de azúcar ¡Uf! ¡Me encanta! Ponemos un poco de ron ¡Aush! ¡Se empieza a ver muy rosa! ¡Qué diversión! Y un poco de champaña Color rosado Híjole, este rosa Me encanta Es como rosa fosforescente Y para decorar Vamos a poner Pues otro poquito ¿No? Algodón de azúcar Y aquí tenemos Nuestro Pink Cotton Para nuestros invitados Oigan, pues Aquí viene Susana Unicornia Se las presento Susana Unicornia A ver, con cuidadito Porque la de Susana Unicornia Estoy viendo unicornios Oigan ¿Qué me dieron? Por eso se llama Pink Cotton Porque vean que bonito Así muy rosa Y muy cotton Y todo el asunto Espero que les guste Disfruten mucho Es una bebida Muy dulce Muy así sin igual Sí se ve bien dulce Y con pelito de abuelita O sea, hay que A ver, o sea Estás en el bar Y lo pides Y Salud ¿Y cómo te lo tomas? O sea Hay que chopear Yo creo que Yo creo que yo lo voy a meter aquí Sí, va a explotar No, sí Se desintegra Ay, se desintegra Y entonces ya vas a ver Química Química pura Esperemos que no se nos suba tanto Señores Porque es muy dulce Gracias Oigan, a ver, cuéntenme Efervescencia ¿Qué han hecho? ¿Cómo lo han pasado? Y así, primero que nada Salud Ay, salud Lo que no tenías hace un mes Que no se pierda el motivo Salud Ya se nos recuperó Se nos recuperó Oye, sí Qué susto Qué susto Anel con lo de ¿En dónde te metes Que te dio COVID ya? Sí, güey Fíjate, ¿sabes qué es lo más raro? ¿Cómo fue? No sé No sé cuándo fue No te imaginas Ni quién te lo pegó Y ni quién me lo pegó Pero ¿sabes qué? Dentro de la noticia Preocupante Shockeante Nunca me imaginé Que me iba a dar Y cuando veo El COVID El COVID Así ahora le decimos Ay, ya se va a llamar El COVID ¿Y cómo vas con el COVID? ¿Cómo vas? ¿Quién te dio? ¿El COVID? El COVID Bueno La verdad podemos poner así Cuando haya así un alguien, ¿no? Espérate A ver, estamos en un tema serio Cuando vi el resultado Lo vi positivo O sea, dije ¿Te cae? ¿Te cae que tengo COVID? Y la verdad, bueno Dentro de lo malo Lo bueno Me fue muy bien Fui asintomática Mi familia y yo La libramos perfecto Y pues, ya Por lo menos Ya, qué suerte Porque pues no todos tienen esa suerte Oye, ¿tú, Maca ¿Cómo has estado? O sea, ¿has estado ahorita Que guardándote en dónde o cómo? Pues bien O sea, he hecho cuarentena Guardándote tanto Has trabajado muchísimo ¿No has hecho cambiar? Trabajé mucho Pero primero desde mi casa O sea, haciendo radio Desde mi casa Y tele también Que cansado es O sea, porque de verdad O sea, el equipo de producción Hace un trabajo increíble Pero imagínate Que pues llegas a un foro Y está todo puesto Pero ahora cuando está en tu casa Pon las luces Las luces cuesta un huevo ponerlas O sea, de verdad Qué buenos son Porque es horrible iluminar algo ¿Sabes qué? Tienes razón ¿Sabes qué? Perdón que te interrumpa Pero ahorita que también nos tocó A nosotros hacer un show En casa O sea, de verdad De verdad es Ya valorábamos el trabajo De toda la producción De un show De un programa de televisión Pero ahora mucho más O sea, de verdad Dices Totalmente Mi respeto es para cada uno de ellos Porque hacen un trabajo espectacular Y no Sufres Pero no sé cómo le hiciste tu frase Entonces agarré la misma pared siempre Para hacer las cosas para Unicable ¿Y lo dejaste ya instalado? Pues no Porque también Paola me iba a decir ¿Y tu foro? O sea, ¿y dónde está mi casa? ¿Dónde está? ¿No? De por sí, por ejemplo Trabajar desde casa Hacer radio Dos horas diarias Pues era como Paola Ahorita no haga ruido No pongas el Nutribullet Paola Por favor Oye, es que aparte perros Tú aquí ¿Qué pasa? Yo invadí Yo invadí este espacio ¿Ves? O sea, esta sala es blanca Con color este Gris y negro y así Y pues yo invadí este espacio Le dije a Dani Perdón Es el Pinky Promise No, que se rosa Güey, un poco sin basión Un poco eso siente Es el hombre con más rosa en su vida Un poco rosa Exacto Tantí O sea, sí está sutil O sea Está sutil Nada más quitamos los cojines Exactamente Está sutil Oigan, a ver ¿Qué onda con? A ver, el tema Que quiero tocar con ustedes ¿Ya están muy listas o no? ¿Ya? No, pues si te estás poniendo así de seria Esto yo creo que sí Pónganse muy cómodas Yo no sé por qué aquí siempre me hundo Me voy a poner esta bonita Eso sí es muy de televisión Échate un cojín Un cojín Te hace falta un buen cojín, Tomá Oye, sí, güey A muchos les hace falta en cuarentena Cállate tú Y le dije a ti que te dio Y ni sentiste Está peor Oigan, y hay que conseguirle así Alguien, ¿no? Así Ya, espérense Que sí sientan ¿Qué onda con el amor y la fama? O sea, el amor y... Pues sí, la fama Amor y desamor ¿Y cómo viven ustedes este como... Pues estos momentos? O sea, cuando son famosas Supongo que es como un poquito complicado Pues compaginar el amor Con que estamos muy expuestas ¿No? En general Y que de pronto como que la gente Pues habla, dice cosas O sea, ¿cómo llevan ustedes este tema? En tu caso, Maca Por ejemplo Tú andas con Pau ¿Hace cuánto tiempo? Oye, nadie sabía esto Por favor No, no es cierto ¿Ya se fue Paola? ¿Pau está? Ah, Pau Muy bien Pero güey, te siento que... O sea, sí, no te quieres recargar No, estoy cómoda Estoy cómoda Pues bien O sea, es que yo sí Trato de ignorar eso, ¿eh? A ver Seas famoso, ¿no? Siempre van a hablar de ti Claro La gente siempre habla de la gente Es lo que hacen ¿No? Siempre habla de la gente Entonces ¿Pues qué hago? Ignorarlo O sea, si le quitas ese factor Yo creo que la verdad Es que recuperas muchísimo el poder La gente Salgas en la tele o no Habla de ti Entonces, bueno Pues nada más cambia un poquito Porque pues sí Que salga en TV Notas Igual no está tan chido, ¿no? No está tan padre Pero... Sí, porque a veces también Como que la gente Como que tiene una imagen ¿No? O sea, como que nos ven En un plano Y de pronto no saben Lo que está pasando atrás, güey ¿Sabes qué es lo que pasa? Está lindo hablar de esto Porque de verdad es Alguna vez algo puse en Instagram Y alguna chavita me puso Es que ¿Cómo? Tú tienes una vida perfecta ¿Cómo te puede estar pasando esto a ti? A ver, a ver, a ver Espérame tantito O sea, sí me atreví a contestarle Y lo publiqué O sea, sí le hice reposte Porque de verdad No somos perfectas No tenemos una vida perfecta Somos seres humanos Igual nos rompen el corazón Igual nos han mentido Igual Lloramos Igual Nos pasa todo O sea, tenemos preocupaciones Tenemos Tenemos miedos Tenemos Todo lo que vive la gente Fuera del medio Lo vivimos nosotros No somos perfectos Al contrario Creo que también A veces la podemos pasar Muy mal Pero tenemos que Subirnos a un escenario Con una sonrisa Que a ver Es lo que nos gusta Es lo que nos apasiona O la televisión O la radio Por lo que nos pagan Aparte Claro Pero además sí Te subes Es lo que te apasiona Y automáticamente Enganchas con el escenario Enganchas con la gente Y es un ratito Donde puedes como Como desconectarte De esa preocupación De ese miedo De ese nudo en la garganta Que traes Que no puedes ni cantar Porque antes O sea, puedes estar en el hotel Y decir Pues no quiero No quiero ir No me quiero subir O sea, cuántas veces Nos ha pasado Que en el 5, 4, 3, 2 En el elevador Subiendo literal Para salir Llorando O sea, con el nudo en la garganta Este es un trabajo Igual que todos Ojo Simplemente que es Mucho más expuesto Es un trabajo más público Digamos ¿No? Y de pronto Nos encontramos Con estos issues O sea, tú Por ejemplo Maca ¿Tú crees que a veces Como que es Te perjudica En el tema personal ¿Te ha perjudicado En algún momento Tu vida personal ¿Has de cuenta? No La verdad es que no O sea, creo que sería Hasta un poco ingrato Decir que me ha perjudicado Porque Especialmente a mí Pues yo soy una persona Siempre Y desde chiquita Muy privada O sea, tengo una relación Con mis papás Súper cercana Pero no necesitan saber Cada detalle de mí Para ser realmente cercanos ¿No? O sea Mi hermana Yo me acuerdo que de repente Le contaba a mi mamá Pero cada cosa Y decía Qué oso ¿Por qué le cuenta eso? Pero hay gente Que sí es así Y hay gente Que sí es así Pero por ejemplo Yo sí sentí de pronto Como una ligera responsabilidad Estando en un medio De comunicación De no esconder mi vida Porque por ahí Hay muchas chavas O chavos Que están Que tienen O sea, chavitos Que tienen novio O chavas Que tienen novia Y que tienen que vivir En secreto Y que tienen que callarse Con su familia Y dije Ok Soy una persona Muy privada Pero Si tengo Pues algún alcance ¿No? Y si le puede servir Esto a alguien Para que entiendan Que no pasa nada Y que está bien Y que tampoco Tiene que ser el eje De tu vida Porque también De verdad Ser gay No es lo principal En la vida de nadie ¿No? O sea Para mí O sea No se basa En eso Pues dije Bueno Lo tengo que Lo tengo que abrir Y que también Abriéndolo Quitas el valor Pues al sensacionalismo O sea Hoy me vale madre Si una vez Nos sacaron en el teatro A Paola y a mí ¿Y qué? ¿Cuál es el valor? No están descubriendo nada Están descubriendo Una pareja Que fue al teatro Y ya Que es como el morbo ¿No? O sea A veces ya es como el morbo De decir Ay sí salió No salió con alguien No me cachaste nada Me cachaste yendo al teatro Es como el amarillismo Y sí pasa Creo que nos ha pasado Claro Creo que sí les ha pasado ¿No? ¿Sabes qué es lo que? No ¿Sabes qué es lo que pasa? No A veces sí te puede dar Como mucho coraje Porque dices Bueno a ver Estoy pasando por este momento En mi vida Estoy pasando por una separación Y en algún momento Dices Híjole ¿Qué hago? ¿Lo haré público? ¿Tengo que hacerlo público? Pero también Lo piensas o platicas Con tu pareja O expareja Y dices A ver O sea Como por qué Tenemos que estar Diziendo la explicación Pero muchas veces El problema Es que luego Si no lo dices Se presta A que en cuanto Se enteran Que hay una separación O que Se presta A que saquen Estas cosas Y abran O sea Habran temas Que lastiman mucho Entonces Híjole A veces el ser Una persona Pública No está padre Porque dices Es que tengo que Publicar De cierta forma Mi vida privada No sé No sé Es como que Y a veces también Y la gente dice Como de A ver güey Pues nos tienes que contar Porque como eres figura pública O sea Nos tienes que contar O sea No les pasa A mí muchas veces Me han mandado mensajes Como de A ver cuéntanos O sea Como que Te preguntan cosas en Instagram Es como por qué Y te debes a tu público Y tal O sea A ver ojo Claro que estamos en este medio Y tenemos este tema De Que nuestro público Y gracias al público Y gracias a los fans Pero de ahí en más Creo que también Hay que tenernos Como guardado Este tema personal O sea Tu vida personal Es como personal privada Es que también Luego la gente O sea Exíjanle al gobierno No manen No le exijan Es que sí O sea No le exijan A las figuras públicas Nadie tiene la obligación De hablar de su vida privada O sea No ese es el compromiso Con la La gente no te sigue Por con quién Te estás acostando Claro Esa es la neta Entonces también Ahí Pero creo que sí La gente ha entendido Muchísimo ¿No? O sea Yo he visto De pronto Algunas portadas Que son horribles En donde se llevan La reputación De alguien Entre las patas Y la banda Sí entiende Y la gente Sí entiende Que a ver Una buena noticia O una noticia Muy normal Como Carlita Lleva una vida Tranquila Y fue al cine Con su novio Pues eso Va a vender una revista Pero si dicen Carlita Fue al cine Con su novio Y después salió A escondidas Con otro güey Eso vende Más revistas Y la gente Creo que también Ha entendido Que ese es el negocio Para ellos Y que los están Engañando Porque la mayoría De las veces Los están engañando Para quitarle su lana Entonces creo que Gracias a las redes sociales Pues se enteran Perfecto Pues si Carlita Está en el cine Con su novio De tu día a día Y se enteran Y luego ellos Sacan hasta conjeturas O sea yo he visto Cosas como No ha subido Y ya no se siguen Y entonces ya se pelearon Eso está más fácil Está más didáctico Y es gratis Ya no te vayas De que si no se siguen Por ejemplo A mí me pasó Hace muy poquito Literal hace una semana Llevo O sea No sé Por lo menos un mes Que no subo Como fotos Con mi novio Con Dani ¿No? Porque aquí En el programa Como te siempre cuento De que Dani No sé qué tanto Entonces Oye ya cortaste Todo bien con Dani Porque ya no subes nada A ver ojo Una foto No determina Si estás bien O estás mal En una relación ¿No? Un poco también Te pasó a ti ¿No Anel? Claro Claro Pero sí La gente La gente hace historias Y la gente pregunta Y la gente Es ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Y por qué ya no nos cuentas? A ver Sí enójate Por los impuestos nuevos O sea Oigan Y a ver Independientemente De Bueno Tú no Perdón Tú no amiga Te están discriminando Quiero escuchar la pregunta O sea Tú tienes una pareja Maca Pero O sea Tú no Porque ya pues Todavía no Pero vamos a buscar Hasta el COVID Se le fue ya a Melisa O sea Anel Te amo No es cierto Lo digo en bonito Porque el COVID La dejó en chingo La semana dio negativo No no es cierto Ya veo los chismes Ya veo los chismes Maca dice que abandonaron a Melisa Y así se hace una nota Va para las dos Pero bueno O sea Crees que Estamos en confianza Y para ti Cuando andes con alguien El estar soltera Bueno si también va para ti Como el estar soltera Pero siendo famosas Consideran que es como un plus Para tener más pegue O menos pegue O sea Como consideran que está el El equilibrio El estatus Ay no sé Yo nunca he sentido Que tengo pegue ¿Cómo? O sea Ya sé que se pueden sorprender Pues mira No hombre Pero es que no me fijo O sea Nunca lo he pensado Es que porque eres especial Ay mamacita Eres muy especial Sí Sí eres pegue Ajá Eres muy especial Eres de poca gente O sea Entonces evidentemente Pues no No Tienes una personalidad Muy como imponente Hace rato lo estábamos platicando Y si eres como una chava Como que dices Ay güey Me encanta su look Güey que guapa No sé qué Y puede ser Ay Carlita Que a la gente No con todo respeto Yo te lo he dicho No No perdón No perdóname Yo te lo he dicho Oye Subí unas fotos Hace unas semanas Que hasta te puse No manches Qué onda Muy bien las fotos Yo te he puesto hasta Cuellito así en tus fotos Sí Y Paola me dijo De nada eh Porque antes no estabas así Así me dijo O sea O a ver Muy bien Espérate O a ver Ahí cambia la pregunta Perdón Me voy a poner Métete tú Aquí es tu programa amiga A ver O a partir de que tuviste novia De que tuviste pareja Sentiste que No A ver Es que les voy a decir Porque luego pasa Les voy a decir algo Y es real Desde que empecé a trabajar Por suerte No he dejado de estar en chinga Ajá No me he parado Y eso es estar en chinga Esperen Esperen ¿Qué es estar en chinga? ¿Trabajando o haciendo cosas? No No, no, no De trabajando y trabajando Y trabajando y trabajando Y no he tenido Cuando tenía tiempo libre Por ejemplo estando soltera Era para ver a mi familia O para ver a mi sobrina Que estaba recién nacida Y que en serio prefería Ir a verla Que salir a cenar con alguien O salir a algo Y después de eso Ya dejé de estar soltera Ok O sea, de verdad A ver Nosotros salíamos como en bola Y no es como que nos veíamos Tanto O sea, a ver Yo me salía de programas Para llegar a una comida Y luego ¿Y tu cumpleaños todavía No estabas con Pau? No No Claro que no Fue mi cumpleaños Y organizamos una comida Muy divertida Muy divertida Y más que me dijo No voy a poder llegar Porque voy a estar grabando Y bla, bla, bla Y después No sé si tenías teatro en la noche Tenías otro programa Y me acuerdo que de repente Estábamos comiendo Y llegó de sorpresa ¿Te acuerdas que de repente Volteamos y Maca parada? Porque se canceló Una grabación en la tarde Llegó, la verdad Y de ahí me fui al teatro Entonces, de verdad Por suerte Siempre Desde que empecé a trabajar He tenido un ritmo Súper acelerado Y había estado Soltera Porque estaba Pues en chinga Y luego ya Pues entonces llegó Paula Y ya Sigo en chinga Pero a ver Paula A ver Paula Aquí nada más rápido ¿Y si sientes que tiene Más pegue ahorita? Sí Yo creo que está más bonita Que antes A él Eso sí Eso sí Eso sí Pero sí creo que tiene que ver Mucho con lo que tienes adentro O sea, evidentemente Guapa siempre ha sido ¿No? Pero me parece O sea, la foto Yo siento que cuando Yo siento que cuando Yo no sabía si era su hermano Mira Macaranda Siento Macaranda Siento que cuando estás enamorado Enamorada Te ves más bonito Literal Güey, te brillan los ojos Y como que sacan lo mejor de ti Te lo juro por Dios que sí pasa Y como que te vas Te sientes hasta más Así como libre Y más bonito En todos los aspectos Claro, no Te ves mejor Oye, pero lo único que sí quiero decir Bueno, más bien quiero comentar Ahora lo de Mel Que sí siento, Mel Que estás No es porque seas mi amiga Y lo sabes O sea, estás como En tu mejor momento de la vida Y te lo he dicho 100 veces Las últimas semanas Porque me amas Y porque me adoras O meses No, no Te lo digo en serio O sea, tú por ejemplo Ahorita Bueno, ahorita en tiempos de COVID No, y menos porque te dio COVID Y nadie El COVID te cayó increíble Y nadie va a tener acercarse Porque te dio este COVID Ya me dio Por eso Pero antes Siento que estás como En un momento muy importante O sea, plena en tu carrera Plena, feliz O sea, porque la neta Es que lo que nos está pasando Con el grupo Con todo lo que hemos tenido Trabajo está increíble Y estás más guapa que nunca Y te has procurado Y tu familia todo bien Pero estás en un muy buen momento O sea, no has tenido En algún momento Como que alguien Como que te haga como O sea, como ¿Tienes alguna aplicación? Tinder o algo así Nada de eso Me parece lo peor del mundo ¿Por qué no? Ay, no Ay, bueno, no Yo tampoco la tengo, chavos Yo tengo novio A ver, yo no fui de muchos novios O sea, como saben Fueron 20 años con Manolo Y no soy así como de O sea, no me veo No me veo en estas aplicaciones Y no me veo en estas cosas O sea, no aplicaciones Pero o sea, no has tenido O en tiempos de COVID Así no te has puesto como ahí a A buscar O sea, pues como que en Facebook En esta cuarentena En esta cuarentena Cuatro meses Cuatro meses así Sin nada ¿Por dónde te liga? ¿Te tratan de ligar más ahora? ¿Por Instagram? Por Instagram ¿Verdad que es que Instagram Es por donde está Con los mensajes directos En Instagram En Instagram O sea, no has tenido Como un algo así Un mensajillo Alguien así que digas Ay, ¿por qué me puso like? ¿Por qué me siguió? No, pero es como dice ¿Por qué le dio like A mis fotos del 2017? No, pero tipo No les pasa que de pronto O sea, literal Y lo digo Y aquí está mi novio Y todo O sea, hasta le comento Y todo Pero de pronto como Ay, te empiezas a seguir Incluso se lo platico Te empiezas a Sí, porque tenemos Como esta confianza Te empiezas a seguir Y es como Ay, pues Y me dio like O sea, como que La neta sí te O sea, te sientes bonito ¿No? O sea, alguien que aparte dice Ay, qué guapi ¿No te ha pasado? Ay, güey Toma No, ya Ya, ya Ya, la verdad Ya, la verdad A mí no Ay, me siguió tan Qué raro Y yo ahí sí Qué raro Qué raro, Paola Mira, a ver No hubo como Un flashback de algo Pero de pronto Sí pasa que Alguien te sigue Porque te siguen O sea, no hubo algo antes O sea, tú Porque te siguen Contesta bien Ya ni las verdades No, pero no No, o sea, te podría decir No, pues es que O sea, nada O sea, ahorita tenemos un galán Melodeando Nada Nada Estás sola No, porque aparte los mensajes O sea, como dices O sea, no No le doy importancia A los mensajes A ver, no digas el nombre No digas el nombre Pero puedes decir Si algún famoso Como que te mandó O sea, te dio like Y como que dijiste Ay, voy a ver Qué pedo con este güey No Ningún famoso En estos cuatro meses Nada No Güey ha subido unas fotos Muy cañonas Es más, en su COVID Así es una foto así Pero aparte que No es cierto No es cierto No, o sea Una sube el COVID Así, güey Aunque seas asintomática Hija No manches O sea, no subes Tengo COVID No es cierto Sí, abajo, abajo Y con guón del brazo esto Así se ve el COVID Así se ve el COVID No Qué mensos O sea, principalmente O sea, hoy tu mayor atributo Es que ya no puedes contagiar Ni nada Qué tontos Pero cómo dices O sea, sí O sea, te podrán mandar un mensaje Pero es de como ¿Neta? O sea, que ni siquiera contestas No es ser grosera Ni ser Pero no, no O sea Que dices nada Ya qué huevo Oye Esta, esta Esta, esta Esta quiere información Es que como es tu amiga Esta, claro Ya, claro Yo también soy tu amiga Pero ve que el problema Te estoy haciendo Respira, amiga Respira Yo le voy a preguntar Primero a Maca O sea, así En confianza aquí en el Pinky Room Sí, ya O sea, tú ¿Hace cuánto saliste del clóset? A ver, ¿en qué año nací? Susana a distancia ¿Cuántos años tienes para empezar? 34 ¿Puedo pedir? ¡Diez más chica! ¡Te odio! Puedo pedir Sí Oye, no pasa Susana Tú nomás dices Susana Unicornia Yo también quiero un refil De lo mismo Ya lo sabe la señorita Lo que estoy tomando Ay, algo burbujeante Es burbujeante Ah, sí Tiene gas y todo Un Alcacelse Un Alcacelse No te quiero ahorita Con el gusto Si te quieres ir al baño O algo así Por alguna inflamación Pues es que no salí nunca del clóset Es que ¿Cómo sales del clóset así? No, a ver A lo que voy es Tú, o sea Desde que estabas chavita ¿Sabías qué rollo Con tu sexualidad Y todo este tema? No, pero nunca lo pensé Sí Qué hueva Justo te iba a preguntar O sea, pero ¿Y qué? ¿Fatal? No ¿Cuánto duraste? A ver, yo quiero saber ¿Cuánto duraste? O sea, ¿cuánto durabas Con el galán? Ah, ahora sí Muy pinche curioso Pero pues vamos Pregunte y pregunte Ahorita le va a tocar a ella Ahorita me va a tocar A ver, primero que nada ¿Cuándo te das cuenta que sí? Así de güey Sí me gustan las mujeres Ya grande, la verdad O sea, eres gay, gay, gay O eres bi O sea, eres gay Ay, qué abierta, Karen Qué bárbara O sea, yo así no No puedo hablar para contar eso Obviamente Estaría muy chistoso Que voltee Pues imagínate que yo así de Es que no sabes Lo que me hizo Pablo O sea, me da risa Me da risa solo pensarlo Pero no lo he etiquetado De ninguna manera Porque la Creo que sí La generalidad es que La vida te sorprenda O sea, todo puede pasar siempre ¿No? Y no voy a hablar aquí de Paola Pero Paola, o sea Pues no había tenido novias Por ejemplo Perdón que esté hablando de ti Pero a ver Pero qué A ver A ver Estamos en confianza Estamos en confianza Y de verdad Te veo tan contenta Te veo feliz Feliz Las veo plenas ¿En qué momento Paola te dice Oye, tú sabes Tú sí Es que cayó redondita Exacto Pero que cayó redondita ¿Cómo? Oigan, ¿saben qué, Chavas? Ya hay muchas preguntas aquí Ay, bueno A ver No, no, no Me atrevo a preguntarte Porque seguramente debe haber muchas O sea, muchas mujeres Muchas chavitas O también hombres Que es como Híjole A ver Nunca he tenido novia O nunca he tenido novio Pero sí Novie Novie Pero estoy justo aquí O sea, estoy en esta etapa O en este momento de mi vida Donde esta persona Me está haciendo feliz Y creo que voy a ser muy feliz con ella ¿Cómo? Bueno, o sea Yo no sé cómo haya pasado con Con Paola Por ejemplo Ahorita les cuento ¡Qué pase, Paola! No, pero sí O sea, a ver ¿Qué? La tengo ¿Cómo? ¿Cómo? O sea Yo, a ver Yo crecí pues como en esta familia heteronormada En donde sabes que tú O sea, que las mujeres se casan de grandes Y se van, ¿no? De casa de sus papás A vivir con un señor Y a tener hijos Y, o sea O sea, que ¿Qué sabes cómo Salas vestida de ¿Qué más lo dijo? O sea, se casan grandes Se casan con un señor O sea Bueno, o sea Se lo cuento de hadas Se lo cuento de hadas Esas palabras en el pinky promise No entran O sea, sí pueden entrar Pero no comparto Bueno Porque yo sí Yo sí quiero así el cuento de hadas Y así el vestido Y la Pero está padre Ya me salí de mi casa Pero Virgen aún Ok Y está lleno de mentiras Lo que acabas de decir Pero Porque aparte ¿Qué tal no aparecían hace rato Carlita y Dani? ¿Qué tal? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Obviamente mienten En la cámara Bueno Entonces Están haciendo el tie-dye Ya es que no Ya es que la señora Bueno Tú, tú, tú pinky drink Tú cócter Así Tú cómina Este también es pinky drink Pero Sí Bueno Entonces Para mí eso O sea, nunca me lo pregunté Nunca pensé si era gay O no Y simplemente pues Ay, mis amigas empezaban a crecer Y entonces le empezaban a gustar los niños Y yo así de Sí, a mí también Ay, yo sí voy a andar con tal Ay, yo también voy a andar con tal ¿Sí mentiste para convivir? Pero no sabía que estaba Mira, la única vez que tuve que mentir Para convivir Fue cuando tuve que pretender Que me gustaba Mercurio Para ir Con mis amigas A un pinche concierto No es cierto Horrendo En los noventas Hace años No, o sea, antes Digo, aún así En la época de los noventas Lo amé No, en la época de los noventas Ajá, y entonces todas mis amigas decían Es que Dani Y yo, sí, está guapísimo Es que Poncho Y yo, sí, súper guapo Y yo decía Puta, ¿qué les ven? O sea, qué hueva O sea, qué hueva Pero qué tal las de jeans Nada No es cierto Ay, seguro que no te fijabas Yo era una ratita ahí En ese tiempo No O sea, no Ay, canita No, de que sea broma O sea, pero Como que trataba de encajar Y yo de, bueno Pues es lo que les gusta A todas mis amigas Pues a mí también Es como lo normal A mí también me va a gustar Y entonces Una empezaba de Me gusta tal Y yo de Ay, pues a mí tal Y entonces ¿Cuál te gustaba? Pues yo estaba con uno ¿Cuál te gustaba de los cinco? Y pobrecitos O sea, ah, no, ninguno, no O sea, no No me imaginaba con ninguno O sea, ¿cuál fingiste Que te gustaba? Que te dabas a alguien Así de que, güey Fingo que me doy a No sé quién de Mercurio De lo que sea No, bueno No fingí que me di a nadie De Mercurio Bueno, pero así Ay, no Pero, o sea Ellos decían Dani, qué guapo Y yo sí, está bien bonito Pegaste el póster ¿Pegaste el póster de quién En tu cuarto? No, preferí, fíjate Que mentir con que me gustaban Los Backstreet Boys Ya así de póster Pues ya Pero ahí tampoco me gustaban Y ahí vas a chingarte Al Foro Sol Un concierto horrible Que no veía nada Solo por ir con mis amigas A convivir Y tipo O sea, pero en el Foro Sol O sea, ya más grande Mamacita Ya, sí Porque Foro Sol yo fui Y yo ya tenía 18, 19 años O sea Ay, sí Tú sí eras muy fan O sea, por eso Sí, sí O sea Tú sí eras muy fan De esto de Backstreet Boys Sí, yo sí De todos esos O sea, de chiquita Me gustaban cosas como de Decía ¿Por qué las mujeres Quieren ser porristas En lugar de estar jugando fútbol? Y entonces yo hacía Que mi papá armara un pedo Para que yo pudiera jugar fútbol Pero yo no lo identificaba Con otra cosa No, a mí también me gustaba O sea, sólo era como Quiero jugar fútbol y ya A mí también me gustaba Y yo llegaba a la escuela Muy chavita Y no sé qué tanto Y me ponía a jugar con mi hermano En ese tiempo De que jugábamos en la mañana Claro Con los amiguitos De su bandita Y güey Yo me ponía a jugar ahí Nada más que yo así Los fauleaba Y así De pata en la espinilla Y te aprovechabas Es mi hermana Sí, claro Y me encantó mucho tiempo O sea, yo no fui de porrista Y esas cosas Exacto A mí tampoco me gustaba eso No tiene que ver con la sexualidad eso Por supuesto que no Pero la verdad es que Si te etiquetan Así como de No, a esa le gusta el fútbol O sea, la verdad Claro O sea, a mí me chocaba Y me cambié de escuela Una sin uniforme Porque decía ¿Por qué tengo que ir de faldita? Y los niños van súper cómodos Con su uniforme de pantalón Claro Y las niñas desde chiquitas Cuidando que no se les salieran los calzones Cero te veo de faldita Güey, yo iba de falda Hasta me la doblaba Y me ponía calceta así doblada Totalmente se doblaba la falda, Carlita Con holanes Y zapato de charol y así O sea, tú ibas con calceta larga Zapato de goma Pues es que no O sea, yo desde kinder O sea, acabando kinder Me cambiaron una escuela Sin uniforme Porque no aguantaba ir con vestidito ¿Sabes que amo tus fotos de chiquita Igual de jetona que ahorita? Ah, sí, sí Voy a hacer jetona O sea, es que a ver Es con cariño Porque sé que es jetona Y amo que es jetona Pero hay fotos de ella De chiquita, literal Cinco años Ajá, y jetona Seis, igual de jetona Oye, pero a ver Igual ¿Qué día decides tú? O sea, tus papás sabían O ya se estaban como ¿Se dieron cuenta? No, en eso no Y luego te digo Que llega la pubertad Y entonces las amigas Y entonces yo de Ay, voy con mi novio al cine Y entonces yo tenía novios Y novios y novios Hasta como los 20 O sea, pero tus papás no sabían Ya iba a preguntar algo muy personal ¿Tú sabías? ¿Tú sabías dentro de ti? Pero tus papás no No, yo no sabía O sea, no, a ver Yo hasta los 23 años Tenía un novio Con el que duré mucho Pero no te gustaba Se me daba una hueva Ay, qué feo Si está viendo, ¿verdad? Pues No, todo queda aquí ¿Cuánto duraron? Todo queda aquí ¿Cuánto duraron? Si es feliz se puede decir No, pero ¿cuánto duraron? ¿Cuánto duraron? No, como tres años O sea, perdón ¿Fue tu primera vez? Sí Qué bueno que me pediste perdón Melisa O sea Ahora qué tal Ellas no están diciendo nada No, bueno Se analicenme Yo estoy dejando que Mel pregunte Porque ahorita Ella le va a tocar que Pero por ejemplo Es que no Me atrevo a preguntar Vuelvo al punto Porque hay gente Que se puede estar Identificando con esto Totalmente Sí, cuenta todo Como yo también No, como yo ahorita Puedo contar también Mi historia ¿Sabes? De durar toda la vida Con una misma pareja No, es que eso sí Pero espérate Ahorita yo te voy a preguntar Porque estabas muy chiquita No te olvides de tu salgo Ahorita vamos a tocar Ese tema Para que la gente Necesita vivir Necesita que nos la llevemos Bueno, dime una cosa Sí, ya en breve O sea, de estos novios Que tuviste ¿Cuántos Fueron? Nada más un recuento ¿Cinco? Pues sí, yo por ahí Ok Supongo que tuviste tu primera vez Pero a todos los evitaba La verdad Pobrecitos Perdóneme Yo inventaba que me castigaban Y que no podía salir Así de No puedo ir al cine Me castigó a mi mamá Horrible para no verlos Porque decía Dale un beso Qué horror ¿Te arrepientes? No, porque también O sea, hay muchos Me llevo y son mis cuates Y así O sea, pero hacías cosas Con ellos y así ¿Qué sentías? O sea, nada Nada ¿No? Nunca tuviste así un guau Así que tope del O de repente sí Pero porque no sabes Que hay otra cosa O sea, dices como Ah, pues sí está padre Pero está normal Me voy a atrever A preguntarte algo Porque te amo Y tengo la confianza Ay, qué bonito Es el amor Es que así somos Pues así somos O sea, me atrevo a preguntar Porque sabes cuánto te amo O sea, alguna vez ¿Alguna vez fingiste un orgasmo Con alguien? Con estos hombres No, tampoco así de fingir No, pero Por ejemplo Sí evitaba muchísimo O sea, por ejemplo Con el último novio que tuve Era como que ya sabía Que así dijo Este va a querer hoy algo Pues así A ver, mamacita Entonces yo inventaba Un compromiso Tenemos que ver a mis papás A fuerza Qué mala onda Luego otro día Con más calma No es lo mismo No es lo mismo A tus 18, 19, 20 años Y a tus 23 Pues obviamente ya la relación Claro Pero nunca fingiste No, más bien lo evitaba Lo evitabas No, ya Y luego ya Más bien cuando dije No, pero como que me está gustando Alguien y es una chava Me hizo todo sentido Y dije Ah, claro Entonces le voy a avisar a este cuate Y ya Pues para que me sepa ¿Estabas con alguien? Pues sí, no Pues ni modo de no avisarle Está bien feo Sí, pero ¿qué le dijiste? O sea, que se estuviera enterando ahorita Melisa, imagínate O sea, espérate ¿Qué le dijiste? Me enamoré de una mujer Sí ¿Y cuál fue su reacción? No, pues me quiso acusar con mis papás Ya me acordé Me quiso acusar con mis papás Ay, ya Yo La confesión iba ahorita Me quiso acusar con mis papás ¿Y qué hiciste? O sea Aparte yo se lo dije Te chantajeó Sí, claro Me quiso acusar con mis papás Y yo se lo dije Y me fui a vivir a Nueva York O sea, fue como Bueno, ya tienes esta información Bye, nos vemos O sea, sé feliz Y ya me fui ¿Y tus papás? Y entonces mis papás Mis papás no sabían nada O sea, ¿no? Y pobrecito Él era como un padrecito Así, te lo juro O sea Yo después decía No hubiera sido mejor mi hermano Porque era bien buena onda Y este No, ya Bueno Y total Que me quiso acusar con mis papás Es que no saben lo que Maca me hizo No sé qué Y mi hermana Pues yo ya no estaba ahí Y mi hermana Lo sacó de la casa Así como Ven, vamos a dar una Vamos a dar una vueltecita Dijo No te atrevas A hablar mal de mi hermana Y en tu vida regreses Y ya Y así Todo bien Y él está feliz Y tiene hijos Y así ¿Y tus papás qué dijeron? ¿Nos quieres contar la historia? No sé qué tanto O sea, tú te fuiste Yo no viví en México Por eso Estuvo increíble Perdón En Nueva York O sea, mucho más abierto todo En Nueva York Sí, me sirvió mucho Y también Me sirvió mucho Que ya estaba más grande Porque lo que yo creo Es que a veces Cuando Cuando Te das cuenta Desde muy chiquita No tienes quizás O muy chiquito No tienes quizás La madurez Para llegar con tus papás A decírselo Es algo muy difícil O sea, a ver Te da terror A mí Hay temas que igual Me cuestan trabajo Con mis papás Yo a veces Me pongo a pensar O sea, de verdad Admiro esa valentía Porque Si a mí Pedir un permiso Cuando vivía con mis papás Para irme a Acapulco Con mi novia Puta, te inventas una de cosas Y sudaba Era de Claro Van las amigas Y vamos a dormir En cuartos separados De hecho van los papás Claro Entonces Imagínate O sea, de verdad Yo me pongo a pensar Y digo O sea, si para mí Llegar a pedir un permiso O Deja tú irme a Darle las calificaciones Con tres Otras reprobadas O sea Eso fue lo peor para mí Sufrías Y de verdad Te causaba Un issue muy cañón De no dormir De dolor de panza De angustia Imagínate Claro O sea, de verdad Yo los admiro Y digo Hijo De verdad Qué valor Qué valor Que no es fácil A mi mamá A mi mamá Yo le tenía pavor Y no es fácil Porque es algo malo Simplemente O sea, no es fácil Porque es algo muy personal No tiene nada de malo Pero es algo muy personal Y sí creo que Que haberlo descubierto O haberlo explorado Porque tampoco creo Que lo descubres No Simplemente pasa Más grande Me dio la madurez Como decirles Bueno, sí está pasando esto Pero qué creen Yo estoy felicísima Me la estoy pasando muy bien Estoy estudiando Tengo beca Me puedo mantener Y está todo bien en mi vida O sea, no piensen Que está todo mal Su circunstancia Fuera muy distinta La mayoría Por ejemplo La gente que no tiene La oportunidad De estar como en Otro país Ciudad O lo que sea O sea, tú porque Estabas lejos Pero qué hay de la gente Que realmente vive El día a día Con su familia O sea, como Cuál hubiera sido tu reacción O cómo lo hubieras tú Hecho con tus papás O sea, cómo les hubieras Llegado a decir O a confesar Es que justo O sea, yo no creo que Por haber estado lejos Me fue más fácil Claro que me fue más ligero Pero por haber estado Más grande Me fue más fácil Yo sí creo que No me imagino Teniendo una plática Así con mi mamá A los 15 años Por eso entiendo De verdad Entiendo que Muchas chavitas O muchos chavitos Que lo descubren A los 14 ¿No? A los 15 Se lo callan Y por culpa De callarse eso Viven cosas Que no deberían de vivir Y llegan a lugares A los que no deberían De llegar jamás A tener experiencias Que de verdad Son horribles Por eso Sí creo que Hay que hablar más Del tema Para que hoy sí Un chavito A los 12 años Porque pasa Y a los 12 Y O desde siempre O sea Incluso si siempre Nació en el cuerpo Equivocado Exacto Exacto Tenemos que hablar Más de eso Para que un niño En el momento En el que lo sienta Tenga la edad que tenga Pueda hablarlo Con sus papás Porque yo no sé Cómo lo hubiera tenido Que enfrentar Con mis papás A los 14 años Igual me lo hubiera callado Y entonces hubiera Vivido eso en secreto Y hubiera conocido Gente que no debes De conocer Y te hubieran pasado Cosas que no te tienen Que pasar ¿Para qué? Por eso hay que hablarlo Y hablarlo Y hablarlo Sí, pero no solo Este tema Como dices O sea Inclusive Los permisos Por ejemplo O de que De pronto yo Por ejemplo Con mi mamá Pues no podía hablar Así de Ay, es que No sé, güey Desde un French Un beso Hasta tu primera vez O lo que sea Siempre hay como estos Bueno, yo no puedo hablar De un French con mi mamá Yo sí que tengo No, o sea Como que hay cosas Que incomodan Y que probablemente No las cuentes Entonces Sí es muy importante Que la gente sepa Que pues esta comunicación Se vale, ¿no? Y no importa La edad que tengas Preferible avisar O decir Güey, aquí estoy A vivir lo que tú dices Como O tener parejas Que no quieres O estar con güeyes Que no quieres O mujeres Que no quieres Estar o lo que sea No, y como papá También saber O sea Prefieres Aunque sea difícil Que tu hijo Tenga la confianza De decirte Lo que sea A que se lo calle Y vaya a conocer A quién sabe quién Y que le pase Algo terrible Oye ¿Alguno de tus papás O sea ¿Alguno de los dos Le costó trabajo? O sea Que me lo haya dicho No O que Bueno Que haya sentido No Lo único O sea Lo único que a mi mamá Le costó trabajo Que un día me preguntó Fue como de O sea Tuviste que esconderlo Y sufriste por Esconder esto ¿No? Y le dijiste Jamás No, pero todo bien Bueno, mamacita Era lo único que le preocupaba Que yo hubiera tenido que callar Y pretender Y yo No, pero Ojalá Ojalá que así pensaran Todos los papás Claro Por supuesto O sea Yo creo que es la primera vez Que escucho Que literal Que esa debe ser La preocupación Claro Yo lo sé Pero en general No pasa Claro No, no 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 O sea Los papás Son parte fundamental En el crecimiento De los hijos O sea Si los papás No tienen como esta mano No son como No tienen esta comunicación O no tienen como esta Pues apertura ¿No? En el Hoy Ya estamos en el siglo XXI Güey Y no puede ser que haya papás Que siguen Por ejemplo Lo voy a decir así abiertamente Que siguen pensando Que es como una enfermedad Sí, por supuesto Por supuesto Es súper O sea Súper feo y terrible Porque no está tan abierto El mundo como pensamos La verdad es que Eso lo pensamos Quienes tenemos un privilegio Totalmente Porque ser así es un privilegio Me imagino que deben de llegar Muchos mensajes Por Instagram O por Twitter O por redes sociales En donde seguramente Te deben de preguntar Cómo le hacen O qué consejo les puedes dar Cómo lo hiciste O sea Sí Debe ser un tema Sí Pues yo justo por eso Como que lo hablo más Porque a mí me valdría La verdad me valdría Madres hablar de eso Porque Pues no No tengo la necesidad De Nunca tuve la necesidad De luchar por mis derechos En cuanto Dije cómo era Los tuve ¿Sabes? Pero sé que hay gente Que no los tiene Y entonces que de pronto Me empezaron a llegar mensajes Como de una chavita Es que yo tengo novia Desde hace dos años Pero mi mamá Me dio sospecha Y cuando se toca el tema Se pone muy mal Y nunca lo va a aceptar Justo en ese momento Dije Pues sí Lo tenemos que hablar Bueno Pero a ver Anel Yo te quiero preguntar ¿Por qué Anel? A ver No hagan grupos Porque yo siempre Yo siempre pongo apodos O sea Siempre pongo apodos Ella me dice Carlos Por ejemplo Siempre pone como nombres así Les hablo en masculino Yo les empecé a hablar en masculino Regino Carlos Pero Pero Carlita me puso Anel Angie ¿Qué es? Angie Pues es que Angie Es como entre Pero es que primera Ángelo Ángel Ángel Ángeles o lo que sea Ajá Como en Todos en masculino Nosotras Pero yo Le puse primero Melocotón Así de la nada Le puse Melocotón Por las fotos que sube a Instagram No O sea Melocotón Y luego Melocotón no O sea Di todo lo que has dicho O sea de antes Mamá Melo Mamá No Es que eso nos blanquea interesante Es que de pronto pensamos Mel es como una mamá ¿No? O sea como así Muy de que Ay sí Mel tiene Claro que no es como una mamá Porque qué mamá da esos consejos Literal Entonces yo era de Mamá Mel O Mamá Melo O lo que sea Mamá Melocotón Mamá Melo Mamá Melocotón Espérate Entonces esta mensaje Entonces venía como todo así en conjunto Exacto Y siempre pongo como apodos y así Gracias Gracias Susan Unicornio Wey siento que tú No tiene como Susana Unicornio Como un vestuario de verano Pobrecita Qué calor Sí queríamos Pero fíjate que no hemos conseguido el outfit de primavera De verano No ahorita ya estamos en verano Otoño Sí pero yo Otoño y invierno Sería esto Pero mientras no venga para acá se puede Desapar Siento que ya está fresco Quédate mientras en el refri Exacto Y luego a mí no lo de Anel porque en el Whatsapp literal Este el autocorrector Ustedes pongan Mel Mel En el autocorrector Anel Te aparece Anel Ah que bueno que no se puso Anel Y cada vez Anel Anel Cada vez que le ponía Aparecía Y yo me pitorreaba de risas Y jajaja Risitas Y pues ya de pronto dije Ya wey Whatsapp Ok Ya también lo voy a decir así Y ya se le quedó Ya se quedó Anel No distraigas la atención Ok A ver vamos contigo Anel Vamos conmigo O sea si vas a decir cosas Sí pues bueno A ver Ay no Ay Sí no mames No a ver Lo que yo les pueda platicar también es como para las que puedan estar pasando por lo mismo que yo A ver Primero que nada te quiero decir No van a preguntar Hija de tu madre Hijo yo estoy como Es que espérate wey Es que estamos Por eso son las galonitas No todos están hablando Déjenme decir Déjenme decir una cosa Carlita me conoce Desde que tenemos 14 años 13 y 14 años Yo sé ese sí O sea No me subas Desde que usabas esos lentes Desde que usabas esos lentes Esas colitas O sea desde que Ahí Esa etapa Entonces Carlita me conoce desde los 14 años Si tienes idea de todo lo que hemos vivido juntas O sea se platicaron sus primeras veces Totalmente No Lo dijo y detalle no Tú no le platicaste tu primera vez Lo dijo y detalle no 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 A ver Lo dijo y detalle no mamacita Pero lo dijo y detalle no Pero a ver O sea evidentemente Carlita Desde los 14 años somos amigas Y hemos vivido muchas cosas juntas Y del reencuentro para acá Mucho más Entonces evidentemente la amistad que tenemos Carlita y yo Carlita y yo en especial O sea son más cercanas ustedes dos que con Es que no Por ejemplo Todas pero son diferentes Por ejemplo yo con Angie A ver conozco a Angie al mismo tiempo que a Carlita Y con Angie tuve un programa 10 años O sea yo a Angie no he dejado de verla A Carlita sí tuve una época en la que no la vi Porque ella seguía en el grupo Porque ella hizo cosas por separado Pero Angie y yo nos seguimos viendo Y una La 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 amistad La química El entendimiento que tenemos Angie y yo es completamente distinta A la que tengo con Evidentemente con Carlita Y con Rey Y yo con Rey ¿Y extrañan a Patilú? No No es cierto Es broma Yo nunca Nunca No No es cierto No que confesiones No Y te voy a decir una cosa No Yo con Patilú Tú te acuerdas ¿Cómo me reían? No es Patilú Pero en ese tiempo era Pati Por eso Pati Yo Acuérdate ¿Cómo nos reíamos Pati y yo? O sea Pati es una mujer Era sumamente simple igual que yo Güey cuando se juntaban O sea Me acuerdo que se tenían que parar en el avión Y nos tenían que callar Así de Bájenle a la risa Igual de escandalosas las dos Pero bueno Nos estamos diciendo Empulgosos Entonces a ver A Rey A Rey Nos conocimos Rey y yo El día de la conferencia De conferencia de prensa En donde yo me despido del grupo Ella entra en mi lugar Donde ella salía del grupo Mel Es que yo no sabía Pero a ver Se sale del grupo O sea entramos Mel y yo juntas ¿Por qué te saliste? ¿Te hartaron? No, se entra en ese En esos detalles Pero bueno Todos saben por qué no salimos Entonces Yo ahí conozco a Rey Es que esa es mi siguiente pregunta Ah Ok, muy bien Es que yo no sé Yo estoy Por eso te vas a enterar ahorita Muy bien Ya te sacó sus cosas Ahorita te va Vamos a ver todo de las JNS Todo queda aquí en Pinky Promise Vamos a ver todo de las JNS Sí, con 100 mil suscriptores Y con quién sabe cuántos miles de views Pinky Lovers Bueno, Pinky Lovers A ver, amiga Este A ver Y yo Y con Rey A ver, o sea Es que es muy chistoso Yo que soy para ti El reencuentro de JNS Me estoy desviando tantito Pero aguanten Voy a llegar a un punto No, o sea Yo soy de hablar mucho Esperamos Esperamos Yo soy de hablar mucho Y me critican mucho Porque es A ver Mel Al punto Al grano Vas Yo agarro y hago ¿Y así eres todo el tiempo? O sea, entonces Agarras para esto No, pues o sea Hay que envuelven Hay que irlo Y ya después Y ahorita ¿Y te tardas tanto? Ya Ya A ver, entonces A ver Cuando viene el reencuentro De JNS En ese entonces Somos nosotras cuatro Porque a pesar de que yo no estuve Con Regina en el grupo Hubo una Una amistad entre nosotras cuatro En donde literal Nos vimos en momentos Muy felices de las cuatro En momentos tristes de las cuatro O sea, pérdidas familiares En la muerte del papá de Re Cuando mi papá muere En mi despida de soltera En mi boda En mi despida En cumpleaños de Carlita O sea, siempre estábamos como juntas Siempre Pero yo con Re No había estado en el grupo O sea, yo a Re En cuestión como laboral Nunca le tocó compartir escenario Con ella en ese tiempo Como en cuestión laboral O sea, le pasaste la estafeta pues Literal Entonces, bueno La química que tengo con cada una Es completamente distinta O sea, la que seguí viendo Por muchos años Pero la La complicidad Y la La confianza Y la química Que hay entre Carlita y yo Es enorme Y Obviamente viajamos muchas veces juntas En parejas No, pues si quieren me voy En parejas No, no Pero me refiero que Carlita Carlita sí vivió muchas cosas De tu vida De mi vida Aparte somos muy iguales En muchas cosas Y Carlita sí vivió muchas cosas De mi vida Y ella puede Probablemente Entender muchas de mis decisiones O a lo mejor Estar de acuerdo O no estar de acuerdo Pero Pero las vivió ¿Sabes? Ok, ya O sea, sí Carlita está consciente De muchas cosas Que a lo mejor Pues no voy por la vida contando No voy por la vida diciendo Porque son cosas mías ¿Sabes? Pero a ti sí te tocaron Sí, a mí me tocaron Muchas de estas vivencias ¿Sí? ¿Y cuál era la pregunta? Ay, ya voy a llorar No 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 voy a llorar Se te atoró la palomita Se me atoró Dios Antes de llorar No, o sea Yo te quería preguntar Mel O sea, ¿cómo ha sido para ti Este Ay, pues como todo este tema De Pasas un proceso importante De Separación ¿No? Y de pronto Pues viene este tema de COVID O sea, toda esta situación Toda esta racha Y estando O sea, viene al caso Porque estando en este medio En la fama Y en todo este relajito Del medio del entretenimiento O sea, ¿cómo ¿Cómo lo has podido sobrellevar? O sea, ¿cómo ¿Cómo te sientes tú ahorita? A ver De por sí yo creo que para O sea, para ninguno De nosotros está siendo fácil Lo que estamos viviendo Este Todos tenemos preocupaciones Todos tenemos miedos Porque no sabemos O sea, cosas de nuestra chamba Cosas familiares O sea, nosotros Creo que Bueno, tú no Pero creo que nuestro Nuestro rubro Porque tú no Si quieren me voy No, no, no O sea, pero a fin No, lo dicen porque no he parado de trabajar O sea, eres Eres muy afortunada Es que te vi los ojos de No, no Pero es que es muy afortunada, Maca Porque a ver O sea, la televisión La sigues haciendo en tu casa Radio Lo sigues haciendo en tu casa O sea, todo Todo lo estás haciendo O sea, no frenaste No paraste Nosotros Llevamos cinco años Tenían un tour O sea, enorme Llevamos cinco años De a ver No parar, no parar No parar, no parar No parar Veníamos con Rainbow Tour Empezamos ensayos Y literal nos metieron Un freno de mano En seco a todos O sea, un freno de mano Sin cinturón de seguridad Sí, literal Nos fuimos así Pum Literal Perdón la expresión Pero fue como huevos Seguro son millonarios ¿Qué tal dice la gente? Ojalá ¿Qué tal les ha fregado esto? Es que sabes qué La gente cree Que nos pagan Por una promoción de radio Por unas fotos Para una revista O sea, la gente cree Que nos pagan por todo Si supieran Así A ver, y estoy diciendo Todos, eh Todos O sea, no te pagan Por la promoción De un concierto De un programa O sea, nada En realidad no O sea, sí es mucha friega Pero bueno, vale la pena Pero no nos pagan por todo Cuando viene este freno Pues todos Todos lo estamos viviendo No sabemos Cuando vamos a regresar No sabemos Cuánto va a durar Y evidentemente Nuestro rubro Nuestra Nuestra chamba Pues es de lo último O sea, los Sí, por supuesto Los medios De los eventos masivos Y todo eso va a ser De lo último Entonces, evidentemente No está siendo fácil Esta etapa Pero creo que para mí Era muy Futa Probablemente me ponga a llorar Pero Pero está en el lado Muy sensible últimamente Pero Sí Son momentos En los que O sea, probablemente Yo necesitaba este momento Para enfrentar Mi soledad Mi realidad Y pensar Y analizar Todas mis decisiones Y asimilar Lo que estaba viviendo Porque cuando estás En este aceleré O sea, tomas una decisión Y dices Bueno, ok Estoy de acuerdo Con lo que decidí Ok Pero sigues en el mismo Acelere ¿No? O sea, no frenas Y sigues trabajando Y estás como distraída Y estás como No es que no le estés Dándole importe No sé si me estoy explicando No, no, no No puedes resentirlo tanto No tienes un momento Para ti O sea, a fin de cuentas Sí te cae el 20 Y sí sientes Y sí todo Pero estás con algo Que te está Que te está Este Distrayendo Distrayendo ¿No? Sí, estás con la mente Ocupada Claro, estás con la mente Ocupada Pero evidentemente Con este momento Pues te vienen Te vienen Te caen 20 Te caen 20 Te viene la realidad Te viene todo Y probablemente Por algo Yo tenía que vivir Esto así Y estoy Estoy tranquila Con momentos Muy difíciles Con momentos Muy Con momentos buenos Con días buenos Días malos Pero sí O sea, dentro de todo Agradezco Que Que esté pasando esto Porque yo tenía Que trabajar Muchas cosas Tenía que sanar Muchas cosas Tenía que Analizar muchas cosas No ha sido fácil No ha sido fácil Y evidentemente Están Imagínate Estando sola Y de repente Te da COVID En donde ni siquiera Puedes ver a tu familia O sea, si es como Si es sola O sea, llega un momento En el que literal Güey, ya O sea, dices Güey, 2020 Güey, ya O sea, ya Acávate Ya, no Ahora qué, carajo No, ya no digas Ahora qué Que parece reto Te lo juro O sea, güey, ya Literalmente El otro día dijimos Güey, ya Acávate 2020 O sea, ya, carajo Que dices Güey, qué más Qué más tiene que venir Pero es la primera vez Que estás viviendo Sola en tu vida Pero es la primera vez Que estoy viviendo sola En mi vida Es la primera vez En muchas cosas Entonces, sí, güey Pero la primera vez Que vives sola Pero sola Pero firma Y aislada Y sin trabajo Exacto ¿Sabes? O sea, nos estamos riendo Ahorita y me estoy riendo Pero no ha sido fácil Paola, que se mude Con nosotros Porque Mel O por favor O mándenme al perrito Que todavía no pueden dar No pueden poner a la venta O pueden dar en adopción Mándenme en un ratito Porque sí, además Pero no sé si me estoy explicando Y lo más cañón de todo Es que exacto O sea, Mel Real Ella se salió de su casa O sea, literal Cuando se casó, güey Es que a ver Les voy a platicar mi historia Sí, eso es lo que iba a preguntar Muchos de ustedes Ya lo deben de saber Muchos no Y lo platico Los melocotón fans Los melocotón fans Güey, si está a Mel Es O sea, güey Su historia es muy bonita Pero lo platico también Es de cuento de hadas A ver, la vez pasada También me llegó un mensaje Por Instagram En donde me decía Mel, llevo Toda mi vida Con el mismo novio Me casé hace 10 años Y Ahorita estamos teniendo problemas Y estoy a punto de separarme ¿Cómo suelto? ¿Cómo suelto tantos años? ¿Cómo me desprendo De tantos años? ¿Cómo le estás haciendo? Bueno, les platico Yo empiezo mi relación A los 15 años Sí, güey 16 años Cuando yo estaba todavía en jeans Entonces, obviamente Pues fue mi primer novio Mi primer novio bien Porque, bueno Tus 14 años Ahí sí, la manita sudada Ya sabes O sea, tu primera vez, güey Sí O sea, fue un amor Sumamente importante para mí Fue un amor sumamente O sea, sí Fue muy importante en mi vida ¿Saben? Entonces Me eché Entre 12, 13 años de noviazgo Y después 7 años casados O sea, fueron 20 años ¿Nunca cortaron? No, sí, cortamos Pero cortábamos meses Sí, pero no voy a la rachita Le cortaron Fueron tres meses Y pues sí Que te empieza a hablar el galán O le empieza a hablar Fueron tres meses, Mel Sí, por eso Pero a ver O sea, vaya Me refiero que en cuanto sabíamos Pero no le dio tiempo Ni de salir con alguien más O sea, realmente No salió con nadie más Fue mi único novio Fue mi única pareja formal Ay, Melisa Es que también, ¿eh? Bueno A ver, pero pasa Pero qué bonito, güey Muchas veces A ver, lo digo Sobre todo también Por muchas de 13, 14, 15, 16 años Que empiezan con un galán Y piensan que es La pareja Para toda la vida A ver No pasa nada Dense la oportunidad también De conocer a alguien más De cortar De No estoy diciendo ver opciones Porque no es ver opciones Porque a ver Muchos se confunden Y ya Un día uno Un día el otro No Hoy en diálogo Hay muchos que no toman en serio Calma, niñas A las personas O no toman en serio Las relaciones Pero Como decir Ah, no, ¿sabes qué? No, sí Sí es la persona Con la que quiero estar Sí es la persona Con la que quiero compartir mi vida Y con la que quiero formar una familia Sí, ¿sabes? Entonces Y no me arrepiento No me arrepiento De yo no haber tenido Como esa Es que no es No sé si decirle opciones Porque no son opciones Pero Bueno, no necesitarás nada No querías otra cosa Exacto O sea, yo no me arrepiento Y yo así lo hice Y así Fui muy feliz Y así fue Y lo volverías a hacer Y lo volvería a hacer Fueron 13 años de mi vida De noviazgo Y después fueron 7 años de casada Entonces Pues sí O sea Lo ves como el amor de tu vida Lo ves como con quien quieres Formar una familia Y compartir todos tus logros Y compartir O sea, lo bueno Lo malo Claro Así lo veía yo Así lo veía yo Pero yo un momento de la vida Creo que ya me estoy yendo Al área de las confesiones Muchísimo Tienes que no llores Tú también Yo ya no voy a saber Y tengo 37 años O sea, vaya Fue más de la mitad De mi vida Ya tienes tus añitos Te voy a decir Porque te voy a cortar Te voy a cortar la platica Porque viene una sección Muy padrísima Importante porque Ojo Estas preguntas Los pinky shots Son preguntas del público Pinky shots El pinky shot es Ustedes van a Van a tener unas preguntas Del valioso público Que nos hizo Unas preguntas para ustedes Si la quieren la contestan Si no les gusta La pregunta De plano Por si quieren vomitar Si me estaba vomitando Hace rato Pero te meterías El huevo completo A ver, les presento Los shots Obviamente Y el chile también Ay, qué programa tan rosa Qué mal Tenemos lombriz de agua Tenemos Estamos hablando de este huevo Bodka de tamarindo Salsa de varios chiles Bodka de tamarindo Voy a contestar una mal Nodo Mezcal con gusano Ay, gusanito sí se lo comen Ojo Este es ojo Luego tenemos ¿Qué es ojo? Lengua Ojos Ojos O sea, así saben Literal Está bien que no contagies Pero tampoco Comida para gato Huevo de Huevo Comida para gato ¿Me vas a vomitar? Y tierra Güey, yo ya Yo ya me comí un huevo Pásenme eso Porque ella ya va a vomitar Sí, es que sí Güey Y sí es mi amiga Y la quiero Pero de eso a que me guacaría Soy muy asquerosa Para esas cosas Sí, yo también No, amiga De verdad Tú sabes cómo soy Ni siquiera huelas Ni nada Entonces Güey No los vean a los ojos Tenemos aquí mis preguntas No, no, ya espérate ¿Sí? No veas el ojo Ya no veas el ojo A ver, escóndanos Estás haciendo tantito Güey No, no No, es que sí le da Échale un ojo nomás ¿Qué feo te invites a tu amiga Para hacerla llorar y vomitar En tu programa? Yo sí te lo digo, Carlita ¿Qué feo que seas así? Ok Aquí están las preguntas Cada una tiene su nombre Son del público meramente Conocedor Entonces, pues empiezas ¿Empiezas chin champú? No, quien quieras No, no, así Venimos así Es a la derecha Ah, Maca Si no quieres O sea, es contarla O sea, bueno Responder la pregunta Muy abierto Ajá O sea, contar la historia y todo O si no, pues Pasar el equipo De gustar De gustar A ver De gustar alguno de ellos Yo ni sabía que existía la hueva de rana A ver, Maca ¿Qué te tocó a ti? A ver Ay, Dios mío Estoy muy nerviosa ¿Qué es el delicioso? Pues, ¿qué crees, mamacita? Tu peor experiencia en el delicioso Pues debe haber sido lo que contaste hace rato, ¿no? Con el güey Ah, sí Me daba mucha hueva Me daba mucha hueva con un ex Bueno, pero algún momento Eso es la peor ¿Incómodo? ¿Incómodo? A preguntar así ¿Ya? No, sí, ya ¿Ya? Órale ¿Neta? ¿Pero quién es? ¿Pero quién es? Ay, no Ya dije que mi ex Tienes que contar un poquito Ya dije que mi ex ¿A qué se dedica? ¿Es del medio? No ¿Es del medio? ¿Empresario? ¿Qué es? Nada ¿Nada? Nada No es nada Ya no me acuerdo a qué se dedicaba O sea, ¿pas de la escuela? ¿Era vecino? ¿Era amigo del primo? No, era amigo Me lo presentó una amiga Que ya no es ni mi amiga O sea, aparte ¿No la has vuelto a ver? O sea No Anel Tu pregunta, güey Aquí está tu pregunta Dios mío Si quieres la respondes Y si no Mami Eso es lo peor que te pueden preguntar O sea, hay como muchas opciones O sea, ya estás adentro Sí ya Es el público conocedor Gracias a todos los Pinky Lovers De sus preguntas Ay, a ver Ay Por sus preguntas Está larguísimo eso Sin contar a las JNS ¿Con quién de las ex-jeans Si te hubiera gustado estar? Patilú A ver, pon a tu cuarteto perfecto A ver Tú estando en el grupo A ver, ojo Es porque tengo que contestar esto No es porque sea mi cuarteto perfecto Tenemos más palomitas Que no estén queridas No, lo podría decir A ver, creo que mi cuarteto perfecto Patilú Lidzi Pero en ese momento no era Patilú Ahorita ella es Patilú Bueno, Pati Pati, sí Pati, Lidzi ¿Yo? O sea, ¿me cuento yo? Sí Sí ¿Yo? Si no, ¿cómo va a estar el grupo sin ti? Y puede ser Que Marcela Ay, Marce ¿Alma Marcela? Alma Madero Alma Madero Alma Marcela Silva de Alegría ¿Quién es Marcela? O sea, ¿no conoces al mamadero? Marce estuvo en la última etapa del grupo Y la verdad les puedo decir Que aparte de que es mi amiga Pero antes no éramos tan amigas De hecho, ojo Eso ya lo contaremos en otro programa, ¿no? O sea, sí Ojo Pero ella es de las voces más talentosas De las mejores voces de jeans en este tema O sea, sí, sí podría decir La amo, te amo, amiga Sí Pati, Lidzi Marcele y yo Ay, pero yo quisiera estar ahí con ella No, a ver No se puede todo en la vida O sea, ya tienes tu programa No, prota O sea, quiere todo esto Yo quería estar en ese grupo A ver, me toca a mí Muy golosa ¿Y qué tal? Así hasta va a empezar a contestar nuestras preguntas A ver ¿Qué es tu pregunta? Me toca a mí una El peor oso en el delicioso ¿Con quién y cómo? Ay, güey Va a tomar algo Ya la conozco Se va a tomar el huevo Comete un ojito antes Se va a tomar el huevo ¿Qué es? Va a tomar algo Voy a tomar de mi No, de él Ay, no No, güey ¿Cómo? No se vale Agarra eso No, no se vale No puedes estar tomando No, no Yo te hago No Sí, voy a tomar esto Nomás tomé para agarrar así No lo voy a contestar Público, conocedor Me da muchísima pena ¿Mira para gato? No, ¿cuál, güey? ¿Cuál? No, güey ¿Esto qué es? No, güey, huevos de rana ¿Esto qué es? Huevos de rana como Tania Voy a hacerle segunda a Tania Daniel, cállese No la defienda Pues es que, ¿cuál, güey? Es que las viburitas no, güey Cállate, cállate Cómete una lombriz Esto no Esto no lo ¿Ese cuál es? No, nada Ay, esa es vodka de tapón No, pues no Ah, yo quiero No, ya Lo está guardando para allá No hay manera Me chingo yo este, güey Es mi programa, amiga Es vinagre Ay, no vale gorro Es vinagre Es vinagre ¿Cómo? Es shot Va a pedir tres Va a pedir tres más Ay, ay, como si no pensaras No, no, no Ay, ya, señoras Señoras, este es mi programa Soy bienvenida Es la última vez que fui a tu casa Salí vomitando, Carlyca Después de un concierto Me siento muy mal De que siempre salen vomitando Hay una arena, ¿te acuerdas? Ya sé, güey Pues no, no me acuerdo Va a pedir tres después No, pero pongo Es más, dame No, ya no se pongo Pero pongo Pongo Güey, pica también tantito Ay, es una Es el rico Como vodka tamarindo Es una delicia No lo podemos No lo podemos Tiene un chingo de calorías Eso sí Ay, ay, ay Ay, sí, sufrió Pica A ver, siguiente pregunta Sufrió Maca Ahí está tu nombre, güey Voy a agarrar una tuya Exacto Una de Pinky No, que no Una de Pinky Porque su programa Ya, porque ella las hizo Exacto Te lo juro que no, güey Ya sé que es del público Hacemos una encuesta Ya sé que es del público Pero estoy la más molestando Por eso amo Pinky A ver, sigan preguntando Me encanta Hija de su madre A ver, no Primero di que te tocó A ver, permíteme Primero léela ¿Cuál es esta presión? Pau, dile que lea la pregunta Posición sexual favorita No sé ni cómo se llama Pero lo peor de todo es lo que sigue Pero la puedes actuar No Exacto Lo peor de todo es lo que sigue La puedes actuar Y elabora Y elabora ¿Ya quién fue? ¿Ya quién fue? Yo no escribo las preguntas Pero así vienen No, de verdad De verdad las personas preguntan así O sea, de hecho preguntan otra cosa Sí, leí bien, ¿verdad? Pues yo En vez de elabora Nosotros ponemos elabora Pero, güey, dicen Ta, ta, ta Y se echan todo el pergamino De cómo quieren la El pergamino El pergamino A ver, Pau Elaboren Muy bien, muy bien Es que estamos muy mal tú y yo Nos damos una cuerda Maca, no quieres como así Para ti Así decir una O sea, si no te sabes el nombre No quisieras Por eso somos amigas, me cae Me cae Me cae que sí, de veras Este, ¿cómo que elabore? Es que eso está súper ordinario Porque, mira Te voy a decir algo A mí me siguen niños Y niñas Muchísimas ¡Ay, ya! ¡Pau! 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 Bueno, a ver qué ya A ver, la tijerita Ya estuvo ¡Ay, güey! Ni lo hice ¿Lo hice a los hombres? ¿Lo hice a los hombres? ¡Ay! Ni lo hago Pero ya salí del apuro, ¿eh? Güey, tanto ¿Tanto pedo para eso? A ver Espérate, a ver El helicóptero, la tijera El reilete Güey, no, 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 no ¿Qué tal de quince? A ver Yo quiero decir Helicóptero A ver, voy a preguntar algo Personal ¿Por qué? Ya contesté ¿Yo por qué? A ver 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 Lo contestaste No, no te veo Evidentemente Los primeros en aplaudir Fueron los hombres Claro Ok Son su ídolo Claro Me queda claro Los voy a poner aquí ¿No te escriben mucho por eso? O sea, no te han escrito Me estoy yendo como No, no, no Pero no, no, no O sea, al verlas tan contentas Al verlas tan felices No les escribe algún hombre así de No, pero amigos Sí tenemos amigos Ah, peor Ay, es que en serio Ah O sea, ¿ves? Les escriben más hombres a Paola La verdad Ah, Anel Siguiente pregunta Ay, mi portera Ay, de silachándose A ver Ven A ver, espérate Le hago así Ahí está Ahí está Ay, no Te faltó Tenemos un encendedor O si quieren al ratito Ahí va Mel Es que Sí, sí, está muy bien A ver, Anel Las mesas están muy largas Ay, pergamino Ay, no Antes de casarte Viviste con algún novio Ay, otra Sí, cuenta con quién No, con nadie Otra No, a ver Güey, yo no había dicho Otra A ver, no, no Les voy a platicar mi historia ¿Qué dice la producción? No, les voy a platicar Nos va a contar tu historia Y ahí va una hora otra vez Y luego a mí me andan A mí me andan Les voy a platicar mi historia Por si alguna les está pasando A ver Duré 13 años de novia ¿Ok? Estoy contando cosas Que nadie sabe Me encanta que me finge Más que Manolo y ella Exacto Y mi familia Y yo Entonces Manolo me dice Y yo No, Manolo me dice Oye, vente a vivir conmigo Mi forma de pensar Niñas Mujeres Mi forma de pensar Yo decía Bueno, ya llevamos 13 años de novio Si yo me voy a vivir con él Se va a acomodar O sea, como que yo decía A ver O sea Se va a querer casar A ver, les estoy platicando cosas Que no he platicado Pero son nervios Y son miedos como mujer Que dices Después de tantos años juntos Si me voy a vivir con él Formal O sea, en algún momento Se va a formalizar esto Sí, porque ahí sí me quedó Ah, eso es cierto Tenía miedo él Sí, porque qué hueva 13 años juntos Ella sí me dio O sea, tenía que ver Entonces no estoy tan mal No, estás muy bien Bueno, lo platico El miedo existe El miedo existe de que Güey, me voy a vivir con él Y típico de las mamás Que si hay mamás Incluyo a Almendrita Incluyo a la mamá de Mel Que es de No, güey Porque si No, no, no No nos decían, güey Pero es como Jamás Si te sales así Así de la casa Güey, no te van a tomar en serio No, pero sabes que Mi mamá nunca No, la verdad Mis papás nunca se metieron Mamá, tienes que salir de blanco Porque si no Ya no te van a tomar en serio Y no te vayas a vivir con él No, no, no Mis papás nunca Mi mamá jamás Y mi papá tampoco Pero era como cosa mía Entonces yo decía A ver, güey Me estoy saliendo a mi casa Punto número uno En algún momento Se va a formalizar esto Y viviendo A cuatro casas De casa De casa de mis papás Yo yendo Qué comodidad O sea, como que Yo entré como en un momento En el que yo decía Ay, pero Espérate Y cortamos Que fue lo peor de todo Cortamos viviendo En la misma privada Pero cortamos dos meses Bueno, ya me toca a mí Dos meses Pero a ver No, no viví con nadie más No tuve otros novios No ¿No tuviste otros novios? ¡Bien! Bueno, ¿y cuándo vas a tener otros novios? Oigan Me urge ya Ay, ya me toca a mí, güey Dice ¿Te han roto el corazón? Sí, sí te lo han roto Que tal que yo contesto por ahí Cuéntanos Sí, no los han roto Porque esas saben No Sí, sí te han roto el corazón Y nos los han roto a todas No, sí voy a contestar Porque también está padre Que la gente sepa que Que la pasamos mal Lo que decía Mel Es que sí La verdad es que La pasamos muy mal O sea, aunque las vean perfectas Sufren No somos perfectas Si me rompieron el corazón Si supieran Y si les contáramos Todo lo que hay detrás Exacto Si hubiera como una cámara atrás Que viera todo lo que vivimos Sí me rompieron el corazón Sí estuvo muy terrible Este ¿Pero qué te hicieron? Llevaba casi seis años De relación con esta persona Pero ojo Una relación en donde Carlita Literal Ya se veía O sea, lo triste es cuando Tú ya te ves con una persona Y tienes planes En común Y tienes planes a futuro O sea, no una relación Que dices Ah, si somos chalitos O vas No, no Ya cuando ves a futuro Ya cuando Cuando futureas Ya cuando platicas de planes Sí, o sea Que no es como Eso no es fácil ¿Cuándo me vas a dar el anillo? Nunca en la vida O sea, la verdad es que Hasta el día de hoy Nunca estoy como de Esperando el anillo Pero ya era una relación Mucho más seria No, no te relajes Ahorita ya no Ahorita ya no te relajes A ver, el hablar No, el hablar Tú relajaste El hablar de planes a futuro No quiere decir Que estés preguntando Ojo, mujeres No pregunten ¿Cuándo les van a dar el anillo? Pero creo que es importante Sobre todo cuando llevas Mucho tiempo con una pareja Cuando ya estás en una edad En la que ya piensas a futuro Creo que es importante También platicar con tu pareja De todo Más o menos ¿Cuándo le gustaría casarse? ¿Si quiere o no tener hijos? Procuren que no sea La primera cita No A ver Por favor O sea, ojo Cuando lleven ya un rato Pero a eso voy O sea, platicar a futuro Cuando ya llevan un rato Y tienen una edad Se vale Porque ahí es cuando dices Sí, pero la verdad Creo que no vamos bien Tú me conoces muy bien Mel Y bueno Maca ha conocido poco de mí Pero soy una persona Lo que dije hace rato O sea, bueno Siempre como que Ay, sí, que estamos compartiendo Con los novios No sé qué tanto Somos como muy ingenuas Y de pronto como Este tema que tenemos Mel y yo De que salías de blanco Y lo que sea Y un poquito tenía este tema Con esta persona Duré casi seis años Y sí Nunca le pedí el anillo Pero sí ya me veía casada Un poquito Perdón, pero ya me voy a quitar Y la verdad Estás en tu casa Yo lo sé Yo lo sé Y la verdad es que sí La pasé fatal O sea, creo que es De las peores experiencias De mi vida Voy a llorar No importa No importa No importa Sí, estuvo muy terrible Porque llevábamos mucho tiempo Y siempre yo le decía Bueno, no siempre le decía Sino como los últimos Como tres años Que anduve con él Siempre repetía este tema De porfis Si estás en un momento De tu vida importante Si no sé qué tanto No me vayas a fallar O sea, si quieres como Ser libre al vendrío O lo que sea Adelante Nada más porfis No me lastimes O sea, prefiero la peor de las verdades Que la mejor de las mentiras Pero sabes que se vale Me estoy poniendo nerviosa Sí, pero quítate esta chamarra Porque ya me dio calor Pero se vale Se vale que en una relación Haya esta comunicación Exacto Y siempre Y Dani lo sabe Y Dani está aquí Y conoce totalmente esta historia Porque si es muy fuerte Y si lloro O lo que sea O si me siento así Él sabe por qué Porque me la viví muy mal Porque cuando te pasan Este tipo de cosas Se te cae el mundo Me puso el cuerno Con una persona Este Que aparte yo le Le dije que le diera trabajo A esta persona Es fuertísima Maldita Esa historia Porque Carlita le decía Nombre, claro No, y como que yo Siempre soy La verdad O sea, la gente que no me conoce Pero la gente que sí me conoce Puede saber de lo que hablo En un gran corazón O sea, siempre soy como muy bondadosa Siempre trato de dar lo mejor de mí Y apoyar Y ayudar a la gente A quien sea No me importa Yo siempre doy, doy, doy Sin esperar nada a cambio Y probablemente ahí me confundí Me sentí muy mal Porque yo hice como una buena acción O sea, un acto de bondad Sí, claro Y resultó ser muy terrible Y me sentí muy ¿Y los cachaste? ¿Cómo los cachaste? No, en realidad no O sea, yo termino con esta persona Porque siento que ya no está funcionando Y porque siento que ya no No tengo como planes a futuro Y lo que sea Y después de un mes Me entra Tengo como un sexto Bueno, todas las mujeres Tenemos como un sexto sentido Esa intuición Y ese sexto sentido Y ya de pronto me pongo como a Literal a averiguar Me había llegado como información Pero no pelaba Y ya al mes me di cuenta Y sí, le dije Pasó esto Me lo negó Pero pues los hechos valen más que mil palabras Y... ¿Y siguen juntos? No No No, no siguen Toma No, pero el tema no fue ese Sino que justamente cuando yo Yo... Es que es muy fuerte Porque cuando... Literal nunca había terminado una relación Yo, ¿sabes? Como decir Ya no quiero estar contigo Porque siento que no vamos Para el mismo camino Fue muy terrible y muy fuerte La pasé fatal O sea, muy, muy mal Y en este inter Yo me voy a un viaje Con las niñas A punta mitad Y de verdad Yo era como Literal como un... No te puedo explicar Estaba como muerta Yo estaba muerta en vida ¿Era una zombi? O sea, traté de dar lo mejor de mí Pero ahí va Mel Para que cuente esta parte Yo voy a platicar algo Sé que nos estamos extendiendo tanto Pero bueno, aquí tienen No se fijen No No Voy a platicar algo A poquito tiempo Voy a platicar algo O sea, sí tuvimos este viaje Pero corte a Tuvimos nuestro segundo auditorio nacional ¿Sabes lo que es hacer un auditorio nacional? En donde traes una presión Por el nervio Pues no sé, pero me imagino Bueno, o sea, traes el nervio de un auditorio De que estás sold out De dar lo mejor O sea, la primera vez que estuviste Por ejemplo, en un estudio de locución No, no, no Pero a ver, el auditorio nacional O sea, el auditorio nacional Para la gente que no sabe Es un escenario sumamente importante En México La gente que no sepa qué pedo Y a nivel mundial O sea A ver, no, no, no ¿Qué pedo que no sepa qué pedo? Google él Google él Pero el auditorio nacional Es un escenario sumamente importante En México En todo el país Pero lo habíamos deseado Muchos años antes Claro Era nuestro segundo Nuestro segundo sold out JNS Solas Solas No 90's Pop Tour No con Chuchito Pérez No, no Solas O sea, realmente una responsabilidad Y una oportunidad Increíble Carlita A ver, traes la presión De un auditorio Traes la presión De, güey De dar lo mejor De cumplir De dar nuevas sorpresas De dar Carlita viene Es a lo que voy O sea, Carlita estaba pasando Por uno de los momentos Más difíciles de su vida Por uno de los momentos Más tristes En donde Carlita No paraba de llorar Ay, qué poca madre No, literalmente Sinceramente Porque era lo que más Tendrías que haber disfrutado Claro, claro Pero muchas veces Hay cosas A nivel personal Que pesan mucho Y dices, ¿cómo? O sea, me estoy subiendo A una quinta, sexta, séptima Décima arena Ciudad de México O me estoy subiendo A un auditorio nacional O me estoy subiendo a esto Pero la estoy pasando tan mal Traigo un nudo en la garganta Traigo un hueco en el estómago Tengo unas ganas de llorar O sea Que todo el tiempo Me la pasé llorando Que todo el tiempo O sea, yo antes de salir al escenario Lloraba y lloraba Y lloraba Porque aparte sabía Que ya habiendo cortado con él Él tenía ya boletos Junto con toda su familia Y fue ¿Fue? Sí Sí Y entonces para mí fue terrible Porque vaya Que yo había cortado con él Y pasa el mes Yo ya me entero De la puesta de cuerno Que obviamente no me lo dijo Disculpa ¿Estamos hablando de Pepe? ¿El de los jeans? No Pepe Si es Pepe No, no era Pepe No te has dado cuenta Pero fue muy terrible Y todavía va Y O sea, no lo voy a juzgar Fue con toda la familia Compró varios boletos Estaba padrísimo Salí Pero Me la pasé matada O sea, yo cada vez que ¿Con quién iba? Que la mamá Y así Toda la familia Sí, porque claro que la familia Pero además Pero además su familia Tu familia Postiza De seis años ¿Sabes? A ver Entonces de verdad El segundo auditorio nacional Para Carlita Pues sumamente difícil Y la gente puede decir Bueno, vas por Va subiendo Va subiendo Va subiendo Va subiendo A nivel profesional O a nivel laboral Están en un momento increíble Las JNS O las jeans O como nos quieran llamar Pero no saben todo Lo que estamos viviendo Detrás O no saben lo que estamos viviendo Internamente Son momentos bien complicados Bien, bien, bien Y si nos rompen el corazón Claro Y Pepe nunca se ha dado cuenta Pero fíjense Me hice más fuerte Eso lo agradezco Porque la verdad Lo que me pasó Sí Sí la sufrí terrible O sea, de verdad El peor momento de mi vida De los peores momentos de mi vida Y estas señoras O sea, digo ahorita Mel Pero Mel, Rey y Anne Fueron, o sea O en mi ancla O sea, no me soltaron Estuvieron ahí al 100 Yo lloraba, lloraba, lloraba Y ellas estaban todo el tiempo al 100 Es que te voy a decir una cosa Sí creo que definitivamente Nos ha tocado vivir A cada una de nosotras Momentos muy complicados Pero estando juntas Siempre juntas O sea, Carlita, esto Re ciertas situaciones Angie, o sea Alguna situación Yo también Pero juntas Porque tenemos este apoyo Tenemos este apapacho Y nos entendemos Perfecto Sí Ay no, ya quiero tener un grupo Algo que va, Maca A ver, te toca Si tuvieras que besar a alguien ¿A quién besarías? A Mauricio Clarco A Alfredo Adame ¿Y por qué? Venga tu madre Prefiero comer ojo Qué asco Yo también Pero, pero cómo Es más, te digo algo Me lo tomo contigo O sea, ¿no quieres contar nada? No, es que tú como güey ¿Cómo? ¿Qué voy a contar? Si tuvieras que besar a alguien ¿A quién besarías? A ninguno de los dos Me atrevo ¿Por qué? Porque los repudio Me atrevo a contestar junto a ti No, ninguno de los dos Porque son nefastos Son lo peor que le puede pasar a la sociedad Yo puedo decir Es mi programa, ¿no? Quiero hueva de rana Mezcal Ok, vas a tomar huevo de rana o mezcal Huevas de rana Calva ¿Es en serio? Calva No me tengo que acabar todo Es que yo contestaré igual que tú Igual y yo Es que Pero a ver Técnicamente sí contesté Solo dije que ninguno Sí, está bien Sí Sí estoy contestando No, no, no El reto es responder ¿Cierto o falso? Pero tendrías que contestar alguno de los dos Ajá Es que la pregunta es con quién de los dos Ya Ay, amiga Te amo Bueno, ya sé Alfredo Adame, pero vomito en chinga ¿Pues contestó? ¿Qué opinan? Ya O sea Lo de ya Oye Alfredo Adame con esto al lado Ajá Con eso y la y sol Lo de Y con Y antes le echo a él Anel Mi pregunta Trin ¿Te arrepientes de algo en la vida? Especifica Yo creo que todos nos arrepentimos de algo en la vida, ¿no? ¿Sí? Sí Sí Puede ser que sí O sea, de algo bueno y de algo malo O sea, a lo mejor decir Híjole, ¿por qué no hice esto antes? La verdad es que ¿Por qué no aproveché esto antes? ¿Por qué no? Hoy en el Estupiendo ya No, yo ya tuve Covid, no, a ver Antibacterial Yo ya tuve, no importa Ya, no importa Ya, ya, ya Las manos Ya tuve Perdóname Es Es espuma esto Es unicornio Yo ya tuve Es antibacterial Échale, dale Yo creo que sí Bueno, yo sí Creo yo que sí Siempre digo que Todo lo que vivimos Nos hace ser las personas que somos hoy en día Ajá Y Va a ser la primera vez que diga esto O sea, siento yo que Si me arrepiento Ay Le voy a sacar en el pinky promise Échalo Pues es tu lugar, mami Es tu La verdad es que Para muchas personas Podrá sonar como muy tonto Pero Para mí es algo muy importante El Siempre haber sido como Una persona que comulgara con el rosa Con el unicornio Con este mundo de No voy a decir inocencia Pero de ingenuidad De color de rosa De Exacto De color de rosa Y a veces la gente como que O no lo entiende O no comparte Y te sientes como Pues eso Muchas veces me sentí Como que no encajaba Ok ¿No? Como que a veces sientes No el rechazo Pero como que no encajas en ningún lugar Eh Me sentí mucho tiempo Pues eso Que no podía explotar Como lo que yo era realmente Y hasta hace poco me di cuenta Real Pero mira No real Se los puedo decir así Y es bien bonito Y hasta Otra vez quiero llorar Pero es que es la verdad A veces A veces como que nos juzgamos Y no No este No nos entendemos O no aceptamos La persona que somos Por miedos O sea Volvemos a lo mismo De los miedos De que Que va a pensar la gente Bruta O O que es lo correcto Para la sociedad ¿No? O lo que te indica la sociedad Y a mí sí me pasó Y creo que hoy por hoy Pude por fin Con este programa Inclusive Sacar como este tema De Rosa Unicornio Todo lo que yo quería hacer O sea Llevaba como un tiempo Trabajando en este En este asunto De saber Y entender Que es lo que realmente Me apasiona Yo desde que tengo uso de razón En tercero de primaria O algo así Era de Rosita Y todo el tiempo Mis amigos Y mis amigas Era Esto Como de Ay Carlita Y siempre Rosita Y siempre no sé qué tanto Pero vas creciendo Y en la pubertad No falta quien te joda Y quien te Perdón Y esta edad más De hecho sobra Y hoy en día También más Con redes sociales Y con todo este Como a ver mamacita Ya no estás en edad De este color de rosa ¿Sabes? Como quien te humille O quien te haga sentir menos O quien te diga No O sea ¿Por qué estás tan rosa? ¿Por qué? O qué cursi O qué no sé qué Y yo la verdad Como lo decía hace rato O sea Sí creo en los cuentos de hadas Sí creo en que En que mi vida es color de rosa Como lo quieran ver Y ese es un mensaje Muy importante Que además quiero Sí decirle a la gente Que siempre lo estoy repitiendo Ay Mi arete Que es ficticio Mi arete falso Pero literal A la gente que nos está viendo Eso O sea Que nunca permitan Que nadie Les corte las alas Que nadie Los intimide Sé quien quieras que sea Ser O sea Lo que quieras ser Hazlo Sin importar lo que diga la gente A mí me costó muchísimo trabajo Creer en mí Y Mel está de testigo O sea Literal He vivido muchas cosas Y este tema de De la Ingenuidad Lo que decía hace rato Es Es terrible Porque No comparte la gente Porque a veces me sentí rechazada Porque a veces me sentía como tonta ¿No? Como que vas Vas a un lugar y Y literal O sea Como que te pendejean A ver Me puedo meter Y te sientes Fatal O sea Te hacen sentir menos O que no vales O que Ay Qué tonta Sí Carlita Pero a ver No le gira la Yo pienso que eres lo máximo Carlita Y me vine de Rosa Por eso Pero ¿Sabes qué? Me atrevo a decir algo Me voy a meter un poquito En la respuesta de Carlita A ver No quiero decir Que al momento No quiero decir Que verla O sea En esto Completamente rosa Y que todo el tiempo La veas optimista Y sí Todo rosa Y güey Que se va de viaje Y el tapabocas Y la Todo es rosa Y la A ver Carlita tiene Perdón Pedos en la vida Sí, sí tiene Tiene broncas Sí Tiene preocupaciones Tiene miedos Tiene todo Tiene todo Pero no Eso no No le quita El ver color de rosa A la vida El verle lo positivo A la vida Tiene problemas Como todos los tenemos Pero ella decide Ver las cosas De color de rosa A pesar de todos Los problemas Que puede tener Detrás Pero a veces La gente no comparte Pero la gente es como Ay güey Pobre pendeja Ay pobre Güey Ya está muy grande Para ver todo de rosa Sí Y no importa la edad Y mi mensaje Para la gente O sea literal Que quiero compartirles Es Sé quién Sé quién tú quieras ser Acéptate Cree en ti Confía en ti Y no importa Lo que diga la gente No importa Si no eres lo que La gente O la sociedad Indica que quieran Que seas Lucha por eso Y que nadie te corte Las alas Es como mi mensaje Bravo Carlita Y de eso me arrepiento De no haber podido ser Como tan Antes De plano Que se arrepientan ellos Te toca a ti Me toca a mí Pues a mí Esta es la última ronda Señoras Por favor ¿Qué? ¿Qué conductor O conductora de hoy Es el que peor te cae? A ver Pero no necesariamente Que te caiga peor Es que la verdad No me cae mal ninguno Quizás Con quien chocaba más Si me desesperaba mucho Era el burro Ok Y de pronto No le daba el golpe Pero él lo sabe Y no lo entendía Y él lo sabe Pero lo sabe Lo sabe Y de pronto Se lo decía como de Es que no entiendo Ese comentario Es que no lo entiendo Sí o no Es que porque dijiste eso Y te digo algo Lo quiero muchísimo Y es un buen cuate Pero a ver Pero no quiero decir Que el no creerá O sea No quiero decir Que el chocar con alguien Es que no lo quieras Es que a veces No hay No pues a veces pasa Y ya Pero De acuerdo Te toca a ti Y mi última pregunta ¿Cómo y cuándo Fue tu primera vez? Pues güey ¿Público? Ay bueno ¿Por qué me juzgas? ¿Cómo y cuándo? Pues evidentemente Fue con No, no es evidente Para el público No es evidente Sí, con mi ex esposo Si duré Bueno, si duré 20 años Con él Pues evidentemente Fue con él Elabora No voy a elaborar No voy a elaborar ¿Cómo y cuándo? O sea ¿Cómo fue? ¿Cómo y cuándo? Pues cuándo No me acuerdo exactamente Pero ¿Cuándo eran vecinos? Es más Te voy a salvar No No me digas Cómo fue Pero dime O sea ¿Con quién? ¿Y cuándo? Y así O sea Con Manolo Evidentemente ¿Cuándo? No me acuerdo exactamente La fecha Pero es que pues ¿Te dolió? O sea ¿Fue tu primera vez Y única vez? Pero pues tampoco Fue así Lo máximo así De wow Amiga Pues es como complicado Amiga Amo que Amo que hayas contestado esta La neta Pensé que no le ibas a contestar Antes de que aplaudan Pues es que fue No tengo nada que esconder Quiere decir que es su primera Y única vez Señoras y señores Así que aplaudanle Un chilo Ay, no sé si aplaudirme Justamente eso es el tema Padrísimo Que bueno No sé si Es que la gente va a decir No sé si padrísimo Pero Para mí significa mucho Que me lo haya contado Porque efectivamente Pues fue Fue su primera vez Y fue con la persona Que se casó Y así fue Hasta hace Pues fue El día que terminaste Meses Y luego llegó el COVID Meses Y luego llegó el COVID Que ni sentí Que ni sentí Como la primera vez Ok Sentí Más la primera vez Con el COVID Te amo Anel Sí, sí Sentí Más la primera vez Con el COVID Y ven que luego La gente juzga Y dice cosas así Terribles El siguiente juego es Yo nunca nunca ¿Lo saben jugar? Ok, a ver Empiezan y yo les sigo A ver Empiezan el Tú sabes jugar ¿Yo? Sí, agarra tu drink ¿Tienen drink? Aquí está Primero que nada Salud Que no se pierda el motivo Claro que sí Gracias por estar Yo nunca nunca He trabajado con alguien Que no soporte Y que no pueda ver Ni en pintura No Sí, sí Sí, sí Ok Vas, Maca Ay, fíjate Ando Yo nunca, nunca Yo nunca, nunca He robado un coche No No Qué bueno, amigas Qué decentes ¿Tú sí? ¿Tú sí? No, yo tampoco ¡Ay! Bueno Tomas Tomas porque si lo dijiste Es que si lo hiciste Hija de tu madre Sí Ay, de casa de mis papás Sí, para escapar Sí, pero yo no Porque estaba demasiado Controlado el asunto Aquí ya no tiene que contar Nadie nada Nada más es así No, estaba muy controlado El asunto en mi casa Nunca, güey Ni ventanazo Yo nunca, nunca Me he bañado Con alguna pareja En la regadera ¡Ay! Ay, las tres Anel, vas Las ponen muy fáciles Sí Yo nunca, nunca He mentido En un viaje Para irme con alguien Ay, ya lo hicimos Obvio, sí, güey Tú sí a los papás Así Papás, pero ¿Qué crees? Fue muy inocente Ah, sí, claro No hice nada mal ¿Voy yo? Ajá Yo nunca, nunca No, pues están muy fáciles Las que están diciendo Sí A ver, algo más fuerte ¿Por qué algo más fuerte? O sea, ¿por qué me encargan a mí? Yo nunca, nunca ¿Qué? He hecho un trío Ay, sí, no No Ay, sí somos fresas, en serio Ay, ¿tú? No, yo no Yo tampoco Ah, yo tampoco Ok, voy yo Yo nunca, nunca Es que güey Eso no puedo Ay, como Ya que me empujaron Fue para que le tomaran No, ¿por qué? Porque tú estás fregando Ya que hay Güey, están ahí horas Porque te vi después De una conferencia Ayúdenme, señor Ah, no, eso yo ya lo dije Yo nunca, nunca A ver Yo nunca, nunca He tenido cosas En, en un En un Lanchita, barquito, yate O barcote O lo que sea No, yo tampoco No soy muy marítima Yo tampoco Yo tampoco Soy cero ¿Estás bien? Levanta la mano derecha Levanta la mano derecha No, ya ¿Estás bien? Sí, levanta ¿Cómo está ahí? Imagínense Melisa de JNS Mueve en un programa ¿Ya? Levanta la mano derecha La mano derecha arriba La derecha La derecha Las dos ¿Ya? Las dos Levanta las dos Las dos Me ha sido muy marítima Levanta las dos Qué mal, mamacita Es que me mareo Y ya ¿Ya acabamos? Tu última Tu última, Maca Este Ay, a ver Sóplame una Sóplame una No te puedo soplar Porque si no, COVID Este Yo nunca, nunca ¿Qué? Este No sé qué voy a decir Yo nunca, nunca Me he metido con La nómina ¿No? Ah, no No, nunca Yo tampoco Me encanta Me encanta Oigan Pues ahorita ya vamos Bien ahí Y tú sí Ah, bueno, ok Me encanta Vámonos al Pinky Challenge Que es un Pinky Moment Que tuvieron así Está padrísimo Vamos a verlo Sí, está padrísimo Pink Provisa Hola Pinky Lovers Bienvenidos a otra sección de Pink Provisa En esta ocasión en la Patrulla Unicornio Nos hemos dedicado a buscar en las redes sociales Las fotos más comprometedoras de nuestras invitadas Y ahora veamos cuál fue la reacción que tuvieron ante nuestros descubrimientos Maca, tengo pánico de estas fotos que están aquí Yo también Tengo más miedo por ti que por mí ¿Por qué por mí? Pues no sé, a ver A ver, ok, ¿empiezo yo? ¿Lista? Sí Ah Bueno, es que esta lo dice todo O sea, es que Es que dice Melisa de JNS ¿Qué causó su divorcio? Y estás con una cara que Como que ya sé qué fue Como que no aguantaba él mucho, ¿va? Como que duraba dos minutos ¿Cómo te? Es que ¿por qué ponen estas cosas, hombre? Pues creo que ahí estabas pensando las veces que le decías No te preocupes, a todos les pasa Güey, pues es que no te espero O sea, a ver Estábamos en una conferencia En donde estábamos platicando de un proyecto Y pues obviamente se meten en tus cosas personales Y querían saber el chisme Y querían saber Querían sacar Pues carnita de lo que había salido en alguna revista Y pues Pues ahí contestando Pero ¿Y les contestaste? Pues les contesté Por cierto, ¿qué causó tu divorcio? A ver, vas Oye No veas, Paola No veas ¿Me puedes explicar? Quiero saber qué estaba Porque eso lo dice todo ¿Es Adrián Uribe? Sí, güey ¿Y qué? Qué bajón, ¿verdad? ¿Por? Pues porque uno tiene trabajo Y luego le pagan, ¿no? Por hacer cosas Puede hacer mucho, ¿eh? No me acuerdo por qué pasó De generaciones O sea, en el programa Pero estaban jugando botella O yo nunca, nunca No sé por qué fue este beso O sea, fue por una dinámica No es como que nos nació claramente No, no, ya lo sé Ya lo sé, pero Y no sé quién tiene más incomodidad Si Adrián o yo No, no, tú Felicidades Adrián Que ya va a ser papá, ¿eh? Ya va a ser papá O a abuelo Bueno, a ver O dos años ¿Qué fue eso? Necesito que se aleje tantito Para distinguirlas ¿Te cae? O sea, de plan No, no, me está preocupando esta foto Ay, no seas mamón ¿Era la pubertad? ¿Cómo? O es patilum No, no, no Fue la pubertad No, ya Fue la pubertad O sea, ven nada más Para empezar Güey, estas dos colas de caballo ¿Qué? Y el mechoncito de acá Güey El lente Los 15 kilos encima ¿Por qué nadie me dijo nada? No sé Es que hay compruebas Que la amistad sincera no existe Porque si alguien Te lo juro que sí Yo también tengo así Esos momentos Sí Y ya estaba en jeans, obviamente O sea, a ver, ojo Tenía 14 años Bueno, y no se ve que traías puesto Tenía 14 años No, está bien Está bien ¿Qué es? ¿Dana Paola? Puta madre Esta foto nunca Se me había parecido Te pareces a lo que alcancé a verte Te pareces a... Ah, no, no Eres el... Qué peto, güey No, Dana Paola no Güey, ¿qué onda, macaca? No, yo hay gente de escuela Que no sabe que yo soy yo, eh Te lo juro De la secundaria o así O sea, aquí parece que estás dando Una declaración en el Ministerio Público Claro O sea, aquí estás en el Ministerio Público No manches Pero, ¿eso también fue la parodia? No, güey, eso fue la gordura Y hace muchos años ¿Qué es? Hace muchos años Soy yo, idiota ¿Qué estás caracterizada? Soy yo, estúpida ¿No estás caracterizada? Digamos que sí Pero no O sea, ¿esto no fue un personaje de la parodia? Soy yo en la pubertad haciendo una práctica universitaria ¿Es en serio? Sí, eso es un micrófono, yo me acuerdo Yo pensaba que me veía increíble ese día, güey Güey, juré que era la parodia O sea, tienes 50 años más aquí Ya sé Bendita ciencia ¿Cómo avanzas? O sea, no sales así en tu credencial de lector Ni en tu licencia Ni en tu pasaporte de 20 años ¿Te cae que no está? ¿De verdad no es la parodia? No, Melisa No es la... ¿Te cae que aquí no estabas siendo una... Una chola? O sea, una chola ahí de... Estas dos hubieran sido amigas Qué belleza, güey ¿Ve esto? ¿Cómo era? La casa y la caramba ¿Qué es esto? Sí, de cuando Melisa salió en Monster 5 Así lo quieres A ver, si nos hubiéramos conocido, así nos llevaríamos ¿Cómo estás, amiga? Y recuerden, amigos, que la batrulla unicornio siempre encontrará esos momentos divertidos que los famosos tienen en las redes sociales Yo soy Marco Iris Nos vemos la próxima Viene la parte más importante del programa Es esta confesión Esto que quieran contar Algo pues muy íntimo Que nadie sepa Que no hayan dicho antes en ningún medio Y todo se queda aquí En Pinky Promise O nada más con más de 50 mil suscriptores Pero... Ok Ok, es una confesión Queremos empezar con... Maka, ¿quieres empezar tú? Eh, qué confesión Pues es que ya confesé todo antes, ¿no? Entonces yo creo que podría confesar Podría confesar que a veces la verdad es que estamos predispuestos a ciertos tipos de personas Y creo que tal vez ustedes han sido una gran sorpresa en mi vida Todas las Jotas Que podría ser que todos pensamos de Ay, pero ¿qué vamos? O sea, ¿qué vas a hablar con las jeans? Bueno, ya no son las jeans por culpa de un señor tonto Pero... Este... No, pero de verdad Por eso hablamos A mí me ha pasado que Que de pronto algunos amigos Que se creen muy inteligentes Y son hasta sangrones de Ay, ¿y qué te llevas con las jeans? ¿No? Porque estamos acostumbrados a hacer menos a la gente a la que no entendemos Y no porque esté algo mal con nosotros Y no, ¿no? Simplemente Pues lo diferente a veces nos cuesta trabajo Y yo he aprendido a conocerlas A saber que son unas tipazas increíbles A que cada una de ustedes tiene algo increíble Y aparte admirable Y creo que esa es la confesión Que me gustaría hacer Que no juzguemos Y que no sea como de Ay, pero a ver A Carlita le gusta todo rosa Y es como super mensa No Y Melissa se cree así como que nada más la guapa Y solo habla de eso Y Angie Aprendí con ustedes a no poner etiquetas Y eso, la verdad es que Yo que soy una persona que busca no poner etiquetas jamás Es una gran enseñanza Gracias, güey Pero no lloren O sea, no lloren Pero sí creo que son unas chingonas todas La verdad Es que, ¿sabes qué? A veces cuesta trabajo O sea, porque venimos de un grupo Y es como, güey, sí La que ve todo color de rosa La que no sé qué La que no sé qué Es difícil No, y estamos en un país en el que asumen Que la belleza puede estar peleada con la inteligencia Y entonces Estamos acostumbrados a hacer menos a la gente Por cosas que en realidad son buenas y son cualidades Entonces, no hagan eso porque es una pendejada Te amo Yo a usted Gracias, Meca Anel, te toca a ti A ver, Mel Una confesión que quieras hacer Sí Voy a platicar de una que me gustaría platicar O sea, durante todo este programa Durante Pinky Promise He hablado de mi relación Evidentemente fueron años increíbles Fueron años de mucha felicidad Fueron años de mucho agradecimiento Pero Después de tantos años juntos ¿Por qué separarme? ¿Por qué tomar una decisión De decir Ya no más? Y me atrevo a decirlo Y tú lo viviste Y tú viviste muchas cosas Junto a nosotros O sea, te puedo decir Junto a mí Y junto a Manolo Ok, ya hablo por los dos Sí Una de las razones Por las que tomé la decisión O tomamos la decisión Es porque A ver Sí Puede haber mucho amor Y puede haber mucho agradecimiento Y wey Fueron muchos años juntos Y eres una persona Una sumamente importante para mí Porque no quiere decir Que yo no quiera a Manolo ¿Sabes? Yo lo sé Tú sabes lo que yo lo quiero Tú sabes lo que yo le agradezco Tú sabes lo que yo lo respeto Tú sabes lo que yo Lo tomo en cuenta Para ciertas cosas Pero Cuando la vida Te lleva por caminos Completamente Distintos Pues sí A veces pasa O sea, la gente puede decir ¿Cómo wey? Después de veinte Veintitantos años juntos O veinte años juntos Te puede llevar la vida A distintos Caminos Caminos Claro wey Puede pasar Yo puedo querer Algo en mi vida O sea, íbamos los dos Muy bien Íbamos 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 Pero yo en un momento En el que Puta wey A mí esto me hace muy feliz Yo voy para acá Y él tiene planes de vida De vida Completamente Distintos a los míos Y se vale Y se vale Cuando Cuando tu pareja Tiene planes de vida Completamente Distintos a los tuyos O sea Es difícil Te duele Es como wey Yo quiero formar una familia Yo ahorita no Porque Tú y yo No estamos bien Pero yo Yo quiero seguir con esto Pero tú quieres esto Y creo que O sea Creo que es importante Decir Bueno Tú tienes O sea Tú tienes planes de vida Distintos a los míos Creo que lo más Sano Es como Separarnos Pues es amor también Sí Claro Porque lo quiero Y porque A ver O sea Sí, el amor no se acabó El amor no se acabó O sea Hoy en día Puta Hay un agradecimiento Infinito a Manolo Hay un amor Hay un respeto Hay cosas Muy importantes Hacia él Pero nuestros planes de vida Fueron completamente distintos Entonces Y dejen atrás los chismes Y dejen atrás Las cosas que se dicen Y dejen atrás Wey Eso lastima Eso lastima Porque cuando quieres a alguien Después de tantos años No se vale que te Te juzguen así O salgan estas notas Perdón Feas Feas Que lastiman Pero a ver wey Cuando tomas caminos distintos Y si no lo quisiste decir Es porque es algo personal Porque es algo que se queda aquí En familia En pareja Pero no se vale que te lastimen así Ay muy bueno Entonces bueno pues Y tú lo sabes Tú lo viviste Tú viviste momentos Con Manolo Wey Muy 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 cañones Y claro que hay amor Y que la O sea Hay un Un respeto Un agradecimiento Porque también es amigo Claro Claro Y tú lo quieres Porque crecimos juntos Claro Y crecimos O sea Crecimos juntos Pero aquí lo más importante Es que Lo vuelvo a decir Cuando hay camino O sea Cuando hay planes de vida distintos No hay mucho que hacer Totalmente Soy Y es que nunca Bajaba la tapa del baño Ah no es cierto Ya era para romper el momento Literal Oigan Para romper el momento Las amo Gracias por hacer esta promesa Aquí en Pinky Te amo Mami Yo la abrazo Porque ya puedo abrazarlas No puedes abrazar Yo no quiero hacer pipí la verdad Maka Yo también quiero hacer pipí la verdad Maka Yo también quiero hacer pipí la verdad Maka Compártanlo Víbanlo Disfrútenlo Y ojalá que les haya gustado este capítulo Ahora viene el Wall of Fame Que me puedan firmar una cosita ahí Por favor Una cosita ahí Firmar una cosita así Para Por siempre en Pinky Promes Gracias por todo Los amo Que Dios los bendiga Mucho amor Bye Chau Chau